Estimados espectadores, en esta ocasión el Frente Crítico Universitario tiene el agrado de presentar este debate entre dos cristianos tomistas, titulado Debate, las relaciones entre la fe y filosofía. Nuestros invitados son Dante Urbina y Jonathan Ramos. Pasaré a presentar brevemente cada uno de ellos. El profesor Dante es autor, conferencista y docente seleccionado entre los mejores jóvenes investigadores del mundo para participar en la reunión de premios Nobel de Economía en Lindau, Alemania. Es doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha dado conferencias sobre temas de economía, filosofía y teología en Perú, México, España, Colombia, Argentina y Alemania. Tiene publicaciones en revistas académicas de Perú, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India, Ucrania y Australia, incluyendo la revista indexada de Teología Dios y Hombre. Ha participado de conversatorios con Agustín Echeverría, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, Enrique Guel, doctorado de Filosofía por la Universidad de Barcelona, Pablo Muñoz Iturrieta, PhD en Filosofía Política y Juan Carlos Monedero, licenciado en Filosofía por la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Ha debatido con Luis Arbaiza, magíster en Filosofía, Julio Chávez, presidente de la Academia Peruana de Filosofía y Ciencias, Gabriel Sanotti, doctor en Filosofía por Universidad Católica Argentina y es además autor de múltiples libros entre los que se encuentran, Dios existe, Dios sí existe y cuál es la religión verdadera. Todos los cuales siguen retomando con frecuencia el top 10 de los más vendidos en su categoría en Amazon. Ha conducido el programa Respuestas Apologéticas en HM Televisión España y es blogger en Info Católica y cofundador de la Escuela de Apologética DASP, discípulo, apologista, servidor y misionero de los Estados Unidos. Por su parte, el profesor Jonathan Ramos es profesor en Filosofía por la Universidad Católica de Salta, es profesor de Historia en la Facultad de Turismo de la Universidad, es investigador en áreas de Historia, Metapolítica y Teología Luterana, autor de nueve libros entre los cuales el último es Crítica a la Razón Crítica, Historia y Metapolítica del Progresismo. Es ganador del Premio Nobel de Literatura en Alianza Francesa y fundador del Grupo Filosófico Sinousia. En tal sentido, y luego de haber presentado brevemente a los ponentes, voy a pasar a detallar el esquema, la estructura y tiempos del debate. Voy a dar estas indicaciones generales. Así mismo, la exposición inicial, que luego voy a dar el pase a cada uno de los ponentes, contará con 20 minutos por parte de cada uno, iniciando el profesor Dante Urbina y siguiendo luego el profesor Jonathan Ramos. Luego pasaremos a la parte de la refutación, que constará de 12 minutos cada uno, iniciando por el profesor Urbina y luego con el profesor Ramos. Nos guiaremos a la parte de la réplica de 8 minutos cada uno y luego cada uno dará sus palabras finales de 3 minutos cada uno. Por último, se seleccionarán las preguntas de la audiencia. Se seleccionarán dos preguntas para el profesor Dante Urbina y dos preguntas para el profesor Jonathan Ramos. Este intercambio de preguntas y respuestas tendrá lugar con 20 minutos de totalidad. Al interno, les estaré comunicando tanto al profesor Urbina como al profesor Ramos cuando les quede exactamente un minuto para la finalización de su discurso. Sin nada más que decir, doy pase primeramente al profesor Urbina. Tiene la palabra. Disculpa, antes un detallito importante sería indicarle al público para que deje preguntas para cada uno de nosotros que ponga en mayúsculas para tal o para tal. Sí, exacto. Me olvida ese pequeño detalle. Si es que van a hacer alguna pregunta que se especifique a la persona y que por favor sea con mayúsculas. Recordarle al público espectador que este es un debate alturado, no se permitirán ataques o ad homines y al mismo tiempo pedir al público moderación en cuanto a sus comentarios. Si es que vemos que hay algún comentario que está insultando a alguno de los dos ponentes, se eliminará y no podrá volver a comentar. Una vez aclarado eso, le doy pase al profesor Dante Urbina. Excelente. Qué alegría estar aquí con todos ustedes. Llegó el día de este esperado debate entre mi persona y el filósofo Jonathan Ramos. Hay que comenzar anotando que aunque yo soy católico y el protestante, este no es un debate catolicismo versus protestantismo, sino que se refiere a un tema mucho más fundamental que afecta al teísmo cristiano en general. De este modo, en tanto todo lo que voy a decir a continuación procura estar en línea con la Biblia, no solo los católicos, sino todos aquellos protestantes que aman más la palabra de Dios que las palabras de cualquier filosofía humana podrán estar de mi lado en este debate. Este debate es pues sobre las relaciones entre filosofía y fe, y en ese contexto cabe demarcarlo muy bien. De este modo, tenemos que en el video Jonathan Ramos responde a Dante Urbina, el profesor Ramos establece bien el contexto del debate. Cito, dice, yo sí estoy convencido de lo que son las relaciones entre fe y filosofía. Predico y enseño esas relaciones en todas las giras. Es una enseñanza pública mía. Me baso exclusivamente en Santo Tomás de Aquino. Fin de cita. Yo voy a ceñirme a ello. El profesor Ramos indica que defenderá su enseñanza pública sobre las relaciones entre filosofía y fe. Por tanto, en línea con sus palabras y respetando ello, puedo hacer referencia a su enseñanza pública. Vamos a demarcar rápidamente los términos del debate. Filosofía y fe. Respecto a la filosofía, asumiré sin más el tomismo, en línea con lo dicho por el profesor Ramos. En las relaciones entre fe y filosofía, me baso exclusivamente en Santo Tomás de Aquino. En esa perspectiva, Jonathan, te quiero agradecer muchísimo por haber planteado el debate en ese contexto porque me das la herramienta filosófica perfecta para responder y dilucidar Santo Tomás de Aquino. De este modo, quiero decir que estoy 100% de acuerdo con Jonathan en algo que dijo al respecto en su debate contra Juan Carlos Monedero. Abro cita, aquel que quiere apelar a la autoridad de Santo Tomás tiene que ceñirse a lo que Santo Tomás dice. De otra manera, está traicionando al autor. Efectivamente. Respecto de la cuestión de la fe, asumiré sin más la fe cristiana. Yo no tengo otra fe ni vengo a defender otra fe. Además, se entiende que este es un debate entre dos cristianos. De este modo, incluso un no cristiano, un ateo o un no tomista puede ver este debate. Pero quien vea ese debate debe entender el contexto él mismo. Ambos somos cristianos que estamos diciendo que concebimos, porque yo coincido en ello, que concebimos las relaciones entre filosofía y fe en términos tomistas. Dado ese marco de referencia, esto se convierte, por poner una analogía, como una de esas batallas deportivas que se dan sobre un tubo encima de agua. Entonces, ese tubo es el cristianismo y el tomismo, de acuerdo a nuestras propias declaraciones. En consecuencia, si en este debate alguno de los dos sale del estándar cristiano o del estándar tomista, queda claro que cae al agua y se decide el debate. De otro lado, he de decir, para cerrar con estas palabras introductorias, que para realizar un análisis amplio sobre las relaciones entre filosofía y fe, hay que ver lo que dice al respecto no solo la filosofía, sino también la fe. De modo que estoy legitimado de citar la escritura en este debate. Si Jonathan no quiere acudir a ello, creo que estaría realizando un análisis reduccionista, como si se quisiese ver con un solo ojo. Yo, por mi parte, voy a abrir ambos. Así pues, para que no quede espacio sin cubrir, voy a responder en sede filosófica y sede bíblica. De tal modo que, si muestro que no es consistente ni con santo Tomás de Quino, ni con la Biblia, queda decidido el resultado de este debate. Dicho eso, voy a plantear cinco relaciones entre filosofía y fe. Primera relación. La verdad de la fe funciona como una regla negativa para la filosofía. Dice santo Tomás. La fe se fundamenta en la verdad infalible, y lo que es contrario a la verdad no es demostrable. ¿De dónde se sigue que los razonamientos que se presentan contra la fe no son demostraciones inapelables, sino argumentos rebatibles? Sumateológica prima, cuestión 1. De este modo, para el tomismo, la verdad de fe funciona como unos rieles dentro de los cuales puede conducirse el auto del filosofar. Y para un tomista, si es que se sale de esos rieles, se está en el error. Esto no es ser dogmático, pues existen amplios márgenes para conducir dentro de esos rieles. Simplemente ser tomista. Y quien niegue eso ha dejado de ser tomista. Lo que acabo de decir está en línea con la escritura. Primera de Pedro 4.11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El apóstol Pedro en ningún momento dice, bueno, si están hablando en sede filosófica, ahí sí pueden contradecir las palabras de Dios si quieren. No. De este modo, para un tomista, si una idea filosófica contradice una verdad bíblica, entonces bajo el estándar tomista, esa idea filosófica tiene que ser necesariamente falsa, según la cita que hice al comienzo. Si un filósofo tomista llega a decir una proposición contraria a la fe como que el Dios cristiano es una máscara del Dios en sí, o simplemente la forma en que la cultura occidental ha podido descifrar a Dios, lo que tiene que hacer tal filósofo es retroceder en ello y reconocer que ha caído en un error. No pretender que con decir frases como, ah, es que eso lo dije en sede de fenomenología en la religión, se eliminase mágicamente lo problemático a sus declaraciones. Entonces, conforme al principio tomista, lo que yo hago es que, si veo que alguno se identifica como tomista y que a sí mismo se llama cristiano y dice cree en la verdad bíblica, a su vez dice cosas contrarias a la Biblia, salgo a indicar que está contraviniendo esta regla negativa de santo Tomás, es decir, la verdad de fe. Y si tal saliere a decir que soy yo el que no entiende sobre las relaciones entre filosofía y fe, habría que preguntarse si tal sigue realmente a santo Tomás de Aquino. Entonces, quisiera dirigir a Jonathan la pregunta uno, pregunta uno, Jonathan, si un tomista encuentra que un cristiano que dice cree en las escrituras, realiza declaraciones contrarias a las escrituras, ¿lo justificaría simplemente diciendo que ese otro está hablando en sede filosófica o le señalaría que ha violado la regla negativa tomista? Espero tu respuesta. Segunda relación, la fe da una luz a la razón que ilumina y direcciona correctamente el filosofar. Dice santo Tomás, el conocimiento que tenemos por razón natural requiere dos elementos, las imágenes y la luz natural inteligible. En ambos elementos, el conocimiento humano es ayudado por la revelación de la gracia. La luz natural del entendimiento es fortalecida con la infusión de la luz de la gracia. Suma teológica prima, cuestión dos. Entonces, para el tomismo, la luz de la fe funciona como un GPS. Si uno conduce su auto filosófico sin activar el GPS y las luces de la fe, puede llegar a perderse e incluso atropellar a otros. Para santo Tomás, la escritura es como un estándar al que uno debe sujetarse como regla que establece unos márgenes, incluso si es filósofo. Algún filósofo podría decir que por su estructura compleja de pensamiento no puede sujetarse o adaptarse al 100% a lo que dice un libro sobre Dios. Sin embargo, en ese libro sobre Dios que es la Biblia, nuestro Señor Jesucristo dice Te alabo, oh Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has mostrado a los pequeños. Mateo 11.25 De este modo, cuando uno, cayendo en una suerte de pelagianismo filosófico, tiene una confianza desproporcionada en la capacidad autónoma de la sola razón natural para llegar a la verdad, puede acabar como el joven que dice Papá, yo puedo solo, me llevo el auto. Y luego no enciende las luces, se sale de los márgenes de la pista y termina estrellándose. Ahora, que incluso las declaraciones filosóficas pueden ser juzgadas a la luz de la escritura, es algo que establece no solo el tomismo, sino incluso la confesión de fe reformada más importante a nivel histórico, la confesión de fe de Wemister, que en el capítulo 1 dice, abrucita, El juez supremo por el cual deben decirse todas las doctrinas de los hombres y de espíritus privados no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las escrituras. Así, si alguno se declara no solo tomista, sino también reformado y aduce que su filosofía, que es doctrina de hombre que sale de su espíritu privado, no puede ser juzgada a la luz de las escrituras, no solo viola el estándar tomista, sino que viola también el estándar reformado. Sería muy curioso que un católico tomista como yo tenga que recordar ello a un reformado. Así que, Jonathan, te dirijo la pregunta número 2. Pregunta 2. Jonathan, ¿estás de acuerdo con lo que implica la confesión de fe de Wemister sobre las relaciones entre fe y filosofía en términos de que incluso la filosofía debe ser juzgada por las escrituras? Tercera relación. Fe y filosofía no pueden dar lugar a verdades contradictorias. Dice Santo Tomás, la razón natural no puede contradecir la verdad de fe. Suma contra Gentiles, libro 1, capítulo 9. De este modo, el tomismo rechaza la teoría de la doble verdad, aquella idea de que se puede decir una cosa en sede filosófica y otra en sede teológica. En la misma línea va la escritura que en Colosenses 2.8 dice Ahora bien, hay quienes han planteado que el horizonte de la filosofía y la fe serían claramente heterogéneos en tanto los griegos, filosofía, serían como una cultura de la vista, y los hebreos, fe, serían una cultura del oído. Sin embargo, como cristiano, tengo que rechazar tal falacia de falso dilema en tanto leemos, por ejemplo, en primera de Juan 1.3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. De otro lado, hay que decir que tanto el profesor Ramos como mi persona estamos de acuerdo en rechazar la doctrina de la doble verdad en teoría. Sin embargo, cuando no se respetan bien los otros principios tomistas de los que he hablado y de los que voy a seguir hablando, pueden suceder problemas en la práctica. De este modo, para dilucidar mejor este asunto a la luz de las relaciones entre filosofía y fe, me gustaría proponerle al profesor Ramos un caso práctico. Estimado Jonathan, pregunta 3. Supón que alguien que se identifica como otomista y cree en la Biblia digere en sus análisis de fenomenología de la religión cosas como que Abraham era enoteísta en lugar de monoteísta, que Moisés escribió el Pentateuco bajo el influjo del esoterismo egipcio de la escuela de Akenatón, y que el psicoanalista eventualmente vinculado al espiritismo Carl Jung profetizó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le dirías desde un enfoque otomista en que la verdad filosófica no puede contradecir a la verdad de fe? Cuarta relación, la filosofía es sierva de la teología. El profesor Ramos en su enseñanza pública y constante desde hace años sobre las relaciones entre filosofía y fe ha caracterizado a su propio paradigma como de autonomías integradas y ha dicho incluso que ese es el paradigma de Santo Tomás. Yo, en cambio, calificaré a mi propio paradigma sobre estas relaciones como el paradigma de la autonomía relativa y subordinada de la filosofía respecto a la fe. Y ese sí es el paradigma de Santo Tomás, quien nos dice Las otras ciencias, entre las cuales incluía la filosofía, son llamadas siervas de la doctrina sagrada, es decir, la teología. Suma teológica prima, cuestión uno. En contraste, el profesor Ramos en su video Autoestima y filosofía dice, cito, La filosofía no es sierva de nadie, sino que es señora. Acá tenemos entonces un modelo de filosofía que dice Non servian, no serviré. Me sorprende que, siendo el profesor Ramos calvinista, caiga en una suerte de pelagianismo filosófico con su confianza en la autonomía y capacidad de la razón filosófica. En cambio, yo diré, junto con 2 Corintios 15, destruyendo falacias y toda altivez que se levanta contra el conocimiento humano, perdón, contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo sirva a él. Te dirijo, pues, Jonathan, la pregunta 4. Jonathan, ¿no es acaso la filosofía un pensamiento humano que debe estar en una relación de subsunción respecto a la fe en Cristo? Creo que es absolutamente obvio que esto lo implica el texto que acabo de citar. Bueno, vamos al quinto argumento, o quinta relación. La filosofía debe ser clara para no llevar a confusión sobre la fe. Dice Santo Tomás. Este cuidado lo tienen los buenos varones cristianos, especialmente en cuenta no solamente en las cosas en que podrían dar ellos un mal paso, sino también en aquellas en que podrían inducir a otros a darlo. Suma teológica, secunda a secunde, cuestión 43. De este modo, para el tomismo, el filosofar debe practicarse con caridad y con responsabilidad, de modo que hay que procurar la claridad en lugar de jugar con la ambigüedad. Como dice nuestro Señor Jesucristo, que su hablar sea sí, sí o no, no, porque lo que se sale de esto procede del maligno. Mateo 5.37. En cambio, si uno quisiera combinar el tomismo con el marxismo y la hermenéutica esotérica, eso llevaría a una filosofía esquizoide que inevitablemente caería en la ambigüedad o hasta en una multiplicidad de personalidades filosóficas que podría marear o confundir la fe de muchas personas. Con lo cual estaría faltando a la regla tomista acerca de cómo debe conducirse la filosofía. Uno podría escudarse diciendo que su filosofía es libre, pero estaría faltando a la responsabilidad. Y así, como dice Primera de Corintios 8.11, por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por el que murió Cristo. Jonathan, Jesús ha derramado su sangre por ti, pero también ha derramado su sangre por todas aquellas personas que podrían ser eventualmente confundidas en su fe por algunas declaraciones filosóficas tuyas en tanto no te ajustas del todo a esta quinta regla tomista. En consecuencia, por amor a la sangre de Cristo y a esas personas, es que he de aclarar estas cosas. Cuando uno conduce un auto filosófico que lleva pasajeros y no enciende las luces y confía en la autonomía de su sola razón filosófica puede terminar estrellándose con todo y pasajeros y más aún si está en un tránsito en el que no sabe ni a dónde va. Este tipo de caminar filosófico me recuerda a aquellos de los que habla el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3.7, en términos de que están siempre aprendiendo sin nunca llegar al pleno conocimiento de la verdad. Dirijo pues al profesor Jonathan la pregunta 5 Jonathan, ¿no hay acaso una responsabilidad en el cristiano aún si es filósofo? Uno no debe dejar de ser, hablar y pensar como cristiano aún si es filósofo. Así que junto al filósofo argentino Antonio Caponeto, doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Guadalajara, digo, parafraseando a Chesterton, yo diría Soy católico y cuando filósofo se me nota, y si no se me nota me voy al infierno por no dar testimonio a la verdad, y trato de ser tomista en todo. Fin de cita. Basta reemplazar en esta frase cristiano en lugar de católico para que todos, católicos y protestantes, podamos estar de acuerdo, ¿verdad? Ahora bien, Jonathan, yo entiendo todos los términos que utilizas Crítica externa, fenomenología, epistémico, óntico, etc. Y precisamente por ello no me atarantan Pero yo vengo aquí a defender la verdad, no a presumir saber Por lo tanto, trato de que mi discurso en general sea entendible y sencillo Yo siempre procuro explicar con claridad y sencillez En caso hagas un discurso con términos técnicos o bastante sofisticados En todo caso, no voy a tener problema con responderte en mi siguiente turno Jonathan, algo muy bueno de ti he de reconocer y felicitarte Tú dices cosas muy valiosas en contra del aborto y la ideología de género Y muchos te apreciamos y aplaudimos en ese trabajo que haces Y precisamente por ello te siguen varios cristianos de buena fe Pero también precisamente por ello es que varios de estos cristianos Podrían verse confundidas por su fe Por ciertos dichos filosóficos tuyos que no se ajustan a las reglas tomistas De las que he hablado y que he probado citando a Santo Tomás de Aquino Y esto es problemático porque, como dice Cristian Rodrigo Itugalde La fe en esta batalla cultural es lo más preciado que tenemos De este modo, quien relativiza la fe debilita la batalla cultural El mismo Santo Tomás de Aquino en una ocasión tuvo que enfrentar esta idea De que se puede decir una cosa en sede filosófica y otra en sede teológica Y les voy a leer las palabras de Santo Tomás de Aquino al respecto Dice Si ahora hay alguno que, gloriándose de su supuesta sabiduría Desea desafiar lo que hemos dicho Que no lo haga en un rincón ni ante pequeños Que no tienen la capacidad de juzgar tan difíciles cuestiones Que responda abiertamente, si se atreve Me hallará enfrentándolo Y no solo me encontrará a mí Que soy el más insignificante de todos Sino a muchos otros guardianes de la verdad Lo dice en el libro sobre la unidad del intelecto contra los averroístas Seguro varios estarán pensando al escuchar esta frase O a ese Santo Tomás le faltaba humildad Le faltaba amor Era un intolerante Un fanático Un dogmático Pero bueno, esas son las palabras de Santo Tomás A quien el profesor Ramos refiere Como que se basa exclusivamente en él Para el asunto de las relaciones entre filosofía y fe Asimismo yo sé que hay quienes presentan con desdén A los llamados guardianes de la verdad Pero es el término que utiliza Santo Tomás de Aquino Y se incluye entre ellos Entonces nótense como un hombre lleno de amor Como Santo Tomás lleno de santidad Puede también luchar Para cerrar, dirijo una pregunta ya no a Jonathan Sino al público Querido público Es muy fácil decidir este debate Ambos nos confesamos tomistas Entonces, ¿de qué lado creen que estaría Santo Tomás de Aquino hoy? ¿No se identificaría acaso entre los guardianes de la verdad? Todos en su conciencia saben realmente la respuesta Muchas gracias Agradecemos al profesor Tanto Urbina Por esa disertación de 20 minutos Y a continuación le damos el paso al profesor Jonathan Ramos No sin antes presentar las diapositivas que él tiene Una segunda, por favor Vos decime cuándo comienzo, ¿no? Bien, bueno Este debate es sobre las relaciones entre fe y filosofía Cuando nosotros circunscribimos el debate A las relaciones entre fe y filosofía Es que el tema es las relaciones entre fe y filosofía No está puesto en el debate Si yo soy tomista en todo el contenido de la filosofía O en todo el contenido de la teología Sino en la estructura formal de las relaciones O sea, la relación entre fe y filosofía Está, obviamente, con contenidos de la fe y de la filosofía Pero es un desarrollo formal Que trata de diluciar las relaciones Yo intuyo que Dante quiere debatir Si yo soy tomista y soy cristiano o no O si soy coherente o no con lo que yo he dicho antes Y en realidad no está puesto Porque el debate no es lo que yo dije Ni lo que voy a decir El debate no es sobre lo que yo digo Ni sobre mi pensamiento El debate es sobre las relaciones entre fe y filosofía Bien, hablando del tema Entonces nosotros vamos a definirla a la fe Vamos a tratar de ceñirnos al tema Y definir la fe por su objeto El objeto de la fe es la revelación La fe deposita en la revelación A su vez, en el acto de la fe La fe es un acto voluntario Informado por el intelecto Pero es un acto libre Volvamos a la diapositiva anterior A la 5 La fe está compuesta de un acto auditivo Esta idea de que la fe está dentro de la cultura del oído Es un desarrollo de este teólogo llamado Congar La fe y la teología en el capítulo 3 Acá Congar nos va a decir que la fe tiene una estructura Primero hay un testigo que ve un milagro Por ejemplo, los judíos ven a Yahvé abrir el mar rojo O los apóstoles ven a Jesús resucitado Dan testimonio de eso que han visto El creyente oye con la fe Romanos 10.14 dice Cómo invocarán en aquel del cual no han creído Y cómo creerán en aquel del cual no han oído Fides ex auditum La fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios Así empieza el lema común de los hebreos Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ejad El hebreo es una cultura del oído Y una vez que ha creído Puede ver con sus ojos A través del testimonio del testigo Por eso Santo Tomás define a la fe Diciendo creer es ver con los ojos de otro En la suma contra los gentiles Continuamos El acto de la fe es efectivamente Un acto voluntario movido por el intelecto El hábito de la fe es la virtud de la fe Que es movida por la gracia Es un don de Dios Y claramente la fe termina en la vista Por eso Santo Tomás sitúa la fe Entre la duda y la opinión Y la ciencia y lo evidente Y está siguiendo obviamente El principio de 1 Corintios 13-12 Ahora vemos como en espejos Bien, continuamos En cuanto al contenido objeto material Hay una triple unidad Entre fe y filosofía En cuanto al objeto formal La metafísica es ciencia arquitectónica Ya que estudia al ente como noema originario Semantema fundamental o primum cognitum A decir, de Julio Raúl Méndez O el mismo Cornelio Fabro Y al ser en cuanto ser como nota común Vamos a ver cuáles son las unidades Que hay entre fe y filosofía Continuamos La unidad de fe y filosofía En cuanto al contenido Se da en la sabiduría Que la unidad entre fe y filosofía Se da en el objeto material Es decir, en el contenido Y en el conocimiento Lo atestigua ya la misma Fides et Ratio En 16 cuando dice La Sagrada Escritura Nos presenta con sorprendente claridad El vínculo tan profundo que hay Entre el conocimiento de fe Y el de razón Lo atestiguan sobre todo Los libros sapienciales Es decir, en cuanto al contenido En cuanto al contenido Hay una unidad sapiencial Entre fe y filosofía Continuamos En cuanto a la verdad El contenido veritativo De la fe y la filosofía También hacen de ese objeto material Un contenido unitario Ya desde el inicio De la encíclica Fides et Ratio Juan Pablo II anuncia Que la fe y la razón Son las dos salas Con las cuales nos remontamos Hacia la contemplación De la verdad Esa es una unidad De contenido Continuamos con la tercera Unidad entre fe y filosofía Fe y filosofía Ambas son revelables En el capítulo cuarto Y quinto De la Suma contra los Gentiles Santo Tomás muestra Que tanto las verdades Accesibles a la razón humana Como aquellas Que no son accesibles A la razón humana Ambas son propuestas Convenientemente Para ser creídas Por Dios En las Sagradas Escrituras Continuamos ¿Qué es lo que va a hacer Que la filosofía Y la teología Tengan una autonomía Relativa? La autonomía relativa De la filosofía Es metodológica Y el objeto formal Quo ¿En qué consiste El objeto formal Quo? El objeto formal Quo de la filosofía Es la demostración Y su objeto material Es el ente El objeto formal Quo de la filosofía Es demostrativo La filosofía Parte De la evidencia Empírica De la captación De lentes sintéticos Se remonta A través de una Dialéctica ascendente A los primeros principios Por las solas fuerzas De la razón natural Continuamos La única manera Dice Tomás De convencer Al adversario Que niega Esta verdad Es por la autoridad De la escritura Confirmada Volvamos atrás Hay una partecita Ahí que me gustaría leer Bien Dice Santo Tomás Para exponer La primera clase De verdades Se ha de proceder Por razones Demostrativas Y esas son Las verdades Accesibles A la razón humana Que pueden convencer Al adversario Pero Como es imposible Hallar estas razones Para otra clase De verdades No se debe Intentar convencer Al adversario Con razones Sino resolver Sus objeciones Vía remoción Contra la verdad Ya que la razón Natural Como quedó probado No puede contradecir La verdad De la fe Continuamos La única manera De convencer Al adversario Que niega esta verdad Es por la autoridad De la escritura Confirmada Por los milagros Porque lo que está Sobre la razón humana No lo creemos Si Dios no lo revela Entonces Hay un doble orden De verdad Las verdades Que son accesibles A la razón humana Son con naturales A las potencias De la naturaleza De la razón humana Por lo tanto La razón humana Puede conocer Sin el auxilio De la revelación Aquellas verdades Que son accesibles A la razón natural No sin problemas No sin errores No sin esfuerzos Pero la razón natural Tiene en su potencia La capacidad De conocer La verdad natural De los primeros principios Mas esto ciertamente Dice Tomás No se realiza con Dios Porque el entendimiento humano No puede llegar naturalmente Hasta su sustancia Ya que nuestro conocimiento En esta vida Tiene su origen En los sentidos Y por lo tanto Lo que no cae Bajo la actuación del sentido No puede ser captado Por el entendimiento humano A no ser en tanto Deducido de lo sensible A través de la analogía Entis La razón puede deducir Los principios De la Sagrada Escritura Como preámbula fidei Sin embargo Acá hay una doble distinción Las verdades Que son accesibles A la razón humana Pueden ser conocidas Por la razón humana Sin la necesidad De la revelación Dios propone Convenientemente Para ser creídas Esas verdades No porque sean Imposibles De ser conocidas Sino porque Muy pocas personas Podrían conocerlas Y no después De mucho esfuerzo Y no después De mucho trabajo Labor Por aquello que implica Continuemos Continuamos Las más de las veces La falsedad Se mezcla En la investigación No Volvamos Ahí Volvemos Bien Las más de las veces La falsedad Se mezcla En la investigación Racional Y por lo tanto Para muchos Serían dudosas verdades Que realmente Están demostradas Es decir La filosofía Dante Tiene esta estructura No hay nada En el intelecto Que no parta De los sentidos Si no hay nada En el intelecto Que no venga De los sentidos Los sentidos Conocen El entilemórfico La razón La razón Procede Demostrando Cada paso Que da Y se remonta A los primeros principios Este desarrollo En la filosofía De santo Tomás Aunque está escrito Conjuntamente Literalmente Literariamente Es un desarrollo Autónomo Es decir Cada paso Que da santo Tomás En la demostración Racional Está sostenido Por la evidencia Empírica Y por el desarrollo Lógico De la demostración No hay un momento Donde se Promete La revelación La revelación Lo que hace Es sostener Desde otra Desde otro ángulo Aquello que se dice Pero ya no Desde el ángulo De la demostración Que es propio De la filosofía Sino desde el ángulo De la autoridad De la fe Porque la fe Parte de la autoridad De que Dios ha hablado Y la filosofía Parte de la evidencia De que Nosotros podemos Conocer el ente Continuamos Entonces Santo Tomás Va a desarrollar En las cuestiones Diputadas Sobre la verdad Su primer principio Metafísico Aquello que Primeramente El intelecto Concibe Como evidente Y en lo cual Las concepciones Todas resuelve Es ente Como dice Avicena En el principio De su metafísica El punto de partida Y el analogado Principal En lo cual La metafísica Resuelve Todas las nociones Es la noción Del ente Porque el ente Es aquello Que nuestra Naturaleza De la razón Puede captar Es proporcional La naturaleza Del ente A la naturaleza De la razón Porque el alma Es en cierto modo Todas las cosas Como dice Aristóteles En el Peripsi G Continuamos Mientras que A aquellos A aquellos que no pueden Existir en la materia Como Dios Y las sustancias Intelectuales Sino también Aquellos que pueden Existir sin la materia Como el ser común Lo cual no sería Posible Si por su Si por su modo De ser Dependiesen De la materia Conforme a las Tres distinciones Las que se deriva La perfección De esta ciencia Recibe Esta ciencia Tres nombres Se la llama En efecto Ciencia divina Teología En cuanto estudia Dicha sustancia Es decir En cuanto al contenido Metafísica En cuanto estudia El ser común Y sus atributos Ese es el objeto Formal Quo Estos son en efecto Objetos que por vía De la resolución Aparecen como Transfísicos Como los más comunes Después de los menos comunes Y se la llama Filosofía primera Ese es el objeto Formal Quo En cuanto estudia Las causas primeras De las cosas De este modo Resulta evidente Cuál es el sujeto De esta ciencia Si me pregunto Cuál es el sujeto De la ciencia Estoy cayendo En una unidad De contenido Dante Pero lo que hace Que la filosofía Y la teología Sean autónomas No es el contenido Sino el objeto Formal Quo Continuamos El doble orden De verdad Es en lo revelable La revelación Se forma Se torna necesaria No a fines Del saber filosófico Sino para la salvación Dante Santo Tomás Distingue La filosofía En sí misma De la filosofía Como auxilio Para la fe Porque la filosofía Tiene una doble vocación Que la recupera Juan Pablo II En Fideserratio VIII Cuando dice Que la filosofía Tiene una misión Sapiencial Y una misión Luminal La misión Sapiencial Es conocer Las verdades De la razón natural Y en ese sentido La filosofía Es autónoma Dante Ahora La filosofía En tanto que Luminal Tiene como objetivo Iluminar Las pruebas De la fe Ser preámbula Fide E iluminar Las razones De la fe Siguiendo Dos segundos De Pedro 3.15 Bien Tomás Es consciente Que solo En cuanto Que verdad Que salva Es que La sabiduría Especulativa Es dada Para ser conocida Por fe Aun siendo Accesible Por la razón Dice Santo Tomás Hay que decir Para la salvación Humana Fue necesario Que además De las materias Filosóficas Cuyo campo Analiza La razón Humana Hubiera alguna Ciencia Cuyo criterio Fuera la revelación Divina Y esto es así Porque Dios Como fin al que Se dirige el hombre Excede La comprensión A la que puede llegar La sola razón Dice Isaías Dios Nadie Ha visto Lo que tienes Preparado Para los que te aman Solo tú El fin Que tiene que ser Conocido por el hombre Para que Hacia él Puedan dirigir Su pensar Y su obrar Por eso Fue necesario Que el hombre Para su salvación Conociera Por revelación divina Lo que no es propio Alcanzar Por su exclusividad De la razón Humana Siguiendo el principio Ni el volitum Quim precognitum Cómo podríamos Desear Las verdades Sobrenaturales De Dios Si no las Conocemos Continuamos Más aún Lo que de Dios Puede comprender La sola razón Humana También precisa La revelación Divina Ya que Con la sola Razón Humana La verdad De Dios Sería conocida Por muy pocos Después de mucho Análisis Y con resultados Plagados De errores Y sin embargo Del exacto Conocimiento De la verdad De Dios Depende La total Salvación Del hombre Pues en Dios Está la salvación Continuamos Esa es Suma teológica La filosofía Puede entenderse Dentro de una Doble perspectiva Dante La filosofía En sí misma Que es autónoma En cuanto a su Objeto formal Quod Y la filosofía Dentro de la Religión cristiana Que es Anchila Teología La teología También puede Entenderse Como Primero Teología En los límites De la mera razón Si queremos utilizar El lenguaje De Kant Y teología De la sagrada Revelación Sin embargo El objeto formal De la teología Natural Y el de la filosofía Es el mismo La demostración Por esta razón Santo Tomás Escribe sus primeros Tres libros De la suma Contra los gentiles En estricto Orden formal Filosófico No por nada La suma Contra los gentiles Se llama La suma Filosófica Porque pasa Demostrando Cada aspecto De su argumentación Continuamos El doctor Julio Raúl Méndez En su tesis El amor Fundamento De la participación Metafísica Prologado Por Cornelio Fabro Y recomendado Por el papa Juan Pablo II Dice La obra Es teológica Por su contenido Volvemos a lo mismo Y por su intención Pero la finalidad Apologética Hace decididamente Que más allá De la habitual Asunción De un planteo Filosófico Propio El de la teología En esta obra Nos encontramos Con sus tres primeros libros Siguen una línea Epistémica Estrictamente filosófica En efecto Porque los gentiles No aceptan La revelación El diálogo Con ellos Debe situarse A nivel Filosófico Continuamos Santo Tomás Dice La teología Dice Necesita La razón natural Recurrir A todo lo cognitivo Es decir Hay que agotar Las instancias De la razón La teología Parte de la fe La filosofía De lo sensible Se encuentran Al final Del camino Pero por vías Diferentes Esto vamos A desarrollar Así como Lo adquirido En las ciencias Son las circunstancias No los principios Ni su hábito natural Lo adquirido En la teología Es lo deducido De la fe O lo definido Por ella No la fe misma La cual sin dejar De ser un hábito infuso Es como la luz natural De la razón Algo así como El hábito De los principios De la teología Continuamos La filosofía En sí misma Es ciencia libre Y especulativa De los primeros principios Para el cristianismo Además La filosofía Tiene una doble Bócano Iluminal Que ilumina Las razones De la fe Y le da sus preámbulos Esto tiene base En una antropología Realista Donde el hombre Es capaz Rey Es capaz De conocer Las cosas Y es capaz Dei Es capaz De responder Al llamado De Dios Con su fe Avanzamos La filosofía Es invitada A mirar En dos direcciones Hacia sus espaldas Nos dice Juan Pablo II Ella debe atender A sus raíces Sapienciales Retomando el camino Autónomo De la búsqueda De la verdad Y el sentido Hacia adelante Ella debe avizorar El horizonte abierto Por la revelación Acudiendo en auxilio De la fe Fe y verdad Son coordenadas Complementarias De la filosofía Más la filosofía Puede alcanzar Su objeto de estudio Que son los primeros principios Y hacerlo Metodológicamente Sin auxilio De la revelación Como lo hicieron Platón y Aristóteles Y el mismo Santo Tomás La filosofía Con respecto a la revelación Tiene una autonomía Metodológica Y formal La filosofía No tiene una autonomía Absoluta Es decir De contenido Y forma Con respecto a la revelación Sino una autonomía Relativa Al método Y al objeto Formal Cuo Claramente Lo que hace Que la sabiduría La verdad Y lo revelable En cuanto contenidos Compartidos Entre filosofía Y fe Sean estrictamente Filosofía Es el objeto Formal Cuo Dante Y ese es el principio De la demostración Que parte del conocimiento Sensible O método A posteriori Si vos querés Confundir Aquello que da la Biblia Con aquello que parte De los sentidos Es confundir El método a priori Con el a posteriori Y vas a convertir En un híbrido La filosofía Y la teología Y no vas a hacer Ni filosofía Ni teología Continuamos Antes de explicar La relativa autonomía De la filosofía Pretendemos responder Al porqué De esta autonomía Santo Tomás Pretende buscar Un terreno en común En el capítulo Es nueve De la Suma contra los Gentiles Diciendo Los maometanos Y paganos No convienen Con nosotros Admitir autoridad De parte De la Sagrada Escritura Por la que pudieran Ser convencidos Así como Contra los judíos Podemos disputar Sobre el Antiguo Testamento Y contra los herejes Por el Nuevo Testamento Más estos No admiten Ninguno de los dos Por lo tanto Hemos de recurrir A la razón natural Solamente Que todos Se ven obligados A aceptar Como vos Vas a argumentar A base de la Escritura A gente que no acepta La autoridad de la Escritura Santo Tomás Lo dice clarísimo Es por eso Que los primeros Tres libros De la Suma Contra los Gentiles Son estrictamente Filosóficos ¿Sí? La argumentación Demostrativa Es absolutamente Racional En Santo Tomás Y cuando utiliza De manera sobria El principio De autoridad No lo hace Para demostrar Sino para De alguna manera Darle fuerza Al argumento Continuamos Santo Tomás No dice Que sin la revelación La filosofía Como filosofía En su vocación Sapiencial Sería imposible Dice que su trabajo Estaría lleno De inconvenientes Hacer filosofía Es un trabajo Difícil Pero no imposible Dante De hecho Él dice Nos ocupamos De las verdades Que son accesibles A la razón natural Son presupuestos Para ser queridas Por cinco razones ¿Cuáles son las razones Por las cuales Dios da Para que sean Como creídas Aquellas verdades Que los que hacen Buena filosofía Pueden descubrir Con su cabecita Razón uno Algunos son Tarados Y no tienen Una buena Complexión fisiológica La palabra Tarado Viene de tara Si Tara Significa Tener una tara Mental Otros Están dedicados A los bienes Materiales Otros Son vagos Y no se dedican Es preciso Saber de antemano Muchas cosas Para el conocimiento De lo que la razón Puede inquirir De Dios Porque precisamente El estudio De la filosofía Se ordena Al conocimiento De Dios Santo Tomás Reconoce Que la razón Puede hacerlo No sin esfuerzo Intensa labor Investigadora Pero puede hacerlo Y Santo Tomás No es pelagiano Filosófico Por eso En todo esto Santo Tomás No habla nunca De tener mucha fe O de leer mucho La Biblia Para descubrir Los primeros principios Santo Tomás Dice Aristóteles Usó la razón No leyó Segunda de Corintios 3.18 Continuamos Otros tienen muchas dificultades Y les toma Demasiado tiempo El segundo inconveniente Es que los que llegan A hallarlo De dicha verdad Lo hacen con dificultad Y después de mucho tiempo Ya que por su misma profundidad El entendimiento humano No es idóneo Para aceptarla racionalmente Sino después de largo ejercicio O bien por mucho Que se requiere saber De antemano El tercer inconveniente Es que más de las veces La verdad se mezcla Con el error Por eso es necesario Al final del camino De la filosofía Integrar esa verdad Con la verdad de la fe Usando la revelación Como regla negativa Me gustaría que me expliques ¿Qué es la regla negativa? Porque utilizas La fe como regla negativa De la filosofía Pero después la quieres subordinar En contenido a la teología Eso es totalmente contradictorio Subordinarla en contenido A la teología A la filosofía Y en su objeto formal No es para nada Utilizarla como regla negativa Salvo que no entiendas Lo que es una regla negativa ¿Cómo podría la filosofía Corregir una interpretación Errónea de la fe? Si lo que la filosofía Ha conquistado Viene de la fe De subsumir la filosofía De la fe Quedaría la filosofía Perdiendo su carácter De regla negativa Continuamos Juan Pablo II dice Y con esto termino La iglesia no propone Una filosofía propia Ni canoniza una filosofía En particular Con menos cabo de otras El motivo profundo De esta cautela Está en el hecho De que la filosofía Incluso cuando se relaciona Con la teología Debe proceder Según sus propios métodos Y sus reglas De otro modo No habría garantías De que permanezca orientada Hacia la verdad Teniendo a ella Con un procedimiento Racionalmente controlable De poca ayuda Sería una filosofía Que no procediese A la luz De la razón natural Según sus principios Y sus métodos específicos En el fondo La raíz de la autonomía De la que goza La filosofía Radica en el hecho De que la razón Está por naturaleza Orientada a la verdad Y cuenta en sí misma Con los medios necesarios Para alcanzarla Una filosofía consciente De este estatuto Constitutivo Suyo Respeta necesariamente También las exigencias Evidencias propias De la verdad Revelada Como regla negativa Y terminamos Con la última Faltan un poco La historia La historia ha mostrado Sin embargo Las desviaciones Y los errores En los que no pocas veces Ha incurrido El pensamiento filosófico Sobre todo moderno Dice Juan Pablo II No es tarea Ni competencia Del magisterio Intervenir Para calmar Para colmar Las lagunas De una razón Y un razonamiento Filosófico Incompleto Por eso Juan Pablo II Entiende que La filosofía De la que él Está hablando Es la filosofía En su rol Luminal No en su rol Sapiencial Por el contrario Es un deber suyo Reaccionar de forma Clara y firme Cuando tesis Filosóficas Discutibles Amenazan La comprensión Correcta Del dato revelado Y cuando se difunden Teorías falsas Y parciales Que siembran Graves errores Confundiendo La simplicidad Y la pureza De la fe Del pueblo De Dios ¿Terminamos? Bien Muchas gracias Profesor Ramos Le recuerdo Que se pasó Aproximadamente Tres minutos De los veinte estipulados Así que Conforme lo acordado En las previas Con el profesor Urbina Se le pasará a descontar Unos minutos De su siguiente exposición Muy bien Ahora le daré El paso al profesor Disculpa Disculpa Lo acordado No era que se le iba a descontar Lo acordado Es que a mí Se me iba a agregar Eso es lo que es cierto Se le agrega Y en su siguiente El mismo tiempo Que el pactado Recordarle al público Espectador De que Por favor Se modere un poco En cuanto a los comentarios Ya ha bloqueado Algunas personas Por la manera De expresarse Y no quisiera Continuar bloqueando A más personas Recordemos que Ese es un debate Alturado y respetuoso No es un circo Muchas gracias Y bueno Ahora le doy el paso El profesor Danto Urbina Bien Entonces Tendría quince minutos ¿Verdad? Confírmame eso Leonardo Sí profesor Quince minutos Ok Correcto Inicio Agradezco Bastante Al profesor Ramos El haber hecho El esfuerzo De presentar Su discurso Ordenadamente Y con citas De Santo Tomás De Aquino Porque así me facilita El poder responderle Ordenadamente Y con citas De Santo Tomás De Aquino Así que vamos A ellos Amigos Listo Jonathan Jonathan Comienza diciendo Que debemos circunscribirnos Al tema Y el tema En las relaciones Entre filosofía Y fe No si él es tomista Fuera de lo que se refiere A esas relaciones Estoy de acuerdo Y el punto es Que He mostrado En mi discurso Apertura Que hay conflictos Entre el propio paradigma Del profesor Ramos Y lo que dice Santo Tomás De Aquino No sobre la Virgen María O la Eucaristía O algo por el estilo Sino lo que dice Santo Tomás Sobre las relaciones Entre la filosofía Y la fe Y es más En la presente refutación Voy a mostrar Muchos más textos De Santo Tomás De Aquino Que van a mostrar Mucho más claras Las divergencias Entre el esquema Presentado por el profesor Ramos Y la auténtica Perspectiva Tomista De otro lado Hay que decir Que cuando uno tiene Una mala teoría Cae en mala praxis Entonces el hecho De que muchas veces En la filosofía práctica De uno O en sus Inquisiciones Sobre fenomenología De la religión Caiga en decir Cosas contrarias A una estándar tomista Muchas veces Puede ser Una prueba práctica De que no se está siguiendo Las reglas tomistas Sobre este asunto Bueno El profesor Ramos Menciona La fe asociada A la cultura del oído Y pasa A decir Pues que Esto es una teoría Que Vendría de que La fe es por el oír Hacer referencia A algunos textos bíblicos Etcétera Pero yo no veo Algo exclusivo Del oído Como para centrarlo Solo en judíos Igual cultura del oído Yo no niego Que haya un factor Del oído En la fe Lo que yo niego Es un extremismo Tal para decir Griego Cultura de la vista Hebreos Cultura del oído Porque por ejemplo En Hebreos 11 1 Se nos habla de la fe Es el texto básico Sobre la fe En la biblia Pero si tú te vas A Hebreos 11 9 Vas a encontrar Signos visibles También implicados En la explicación Sobre la fe Jonathan dice Que bueno Los apóstoles Y los profetas Dan testimonio De lo que han visto Y después la gente Simplemente cree Pero basta revisar La historia del pueblo judío Para darse cuenta De que no es simplemente Que se escribió la biblia O que hay unos profetas Que dicen algo Y simplemente Son oídos Por las generaciones futuras Sino que las generaciones futuras En el pueblo judío Utilizan siempre Elementos visuales ¿Cómo podemos caracterizar Al contexto judío Como cultura del oído Cuando ellos utilizan Incienso Templo Lugar santísimo Arca de la alianza Etcétera Basta revisar Primera de Reyes 623 Para notar que se ponían Imágenes Incluso en el lugar santísimo Así que calificar al judaísmo Como cultura del oído No va De acuerdo A los hechos Luego Dice Habla sobre la autonomía De la filosofía Y cuando habla sobre La autonomía relativa Lo da en un sentido distinto Al cual yo estoy explicando Porque yo hablo De una autonomía relativa Respecto de la fe En línea con santo Tomás En línea de la filosofía Y desde sí Desde lo que es Como sierva de la teología En cambio Jonathan En su discurso apertura Ha dicho que la autonomía Es respecto al método Y comienza a decir frases Como la siguiente Dice que se remonta Por sus solas fuerzas De la razón natural A las verdades propias De la razón ¿No? O también dice que hay Un desarrollo autónomo Pues bien Vamos a comenzar Examinando esto Él cita a santo Tomás de Quino Y clasifica dos niveles De verdad Las verdades que son accesibles A la razón natural Y aquellas que no son accesibles A la razón natural Y luego Jonathan va a decir Que la razón Tiene en su potencia El poder conocer Las verdades naturales Ok Pero vamos a tomar A santo Tomás De aquí no completo Suma teológica Secunda secunde Cuestión dos Abrosita Dice santo Tomás También respecto a las cosas Que podemos conocer Por razón natural Está hablando lo filosófico Por razón natural La razón humana Es muy deficiente En las cosas divinas Muestra de ellos El hecho de que Los filósofos Investigando con la razón En las verdades humanas Incurrieron en muchos errores Y más adelante En la misma cuestión Dice La razón natural No le es suficiente Al género humano Para conocer las cosas divinas Incluso aquellas Que la razón Por sí sola Puede descubrir Entonces santo Tomás Mismo apunta La limitación Constitutiva De la propia Razón filosófica Luego Dice que Me cita santo Tomás Suma contra gentiles Libro 1 Capítulo 4 De que hay verdades Verdades accesibles A la razón humana ¿No? Y que son accesibles Para la razón natural Pero Por revelación Dios nos la facilita Ahora bien Jonathan Cerca del cierre Su discurso Daba un listado De razones Por las cuales Dios podría facilitarnos Esto Decía que Dios facilita Por la vía de la fe Cosas que puede Potencialmente Cubrir la razón humana Para los que son tarados Para los que son perezosos Para los que no pueden Tomarse el esfuerzo Hacer todo eso Etcétera De tal modo Que algunos pocos filósofos Que estarían supuestamente Libres de esos problemas Ellos sí podrían llegar A la verdad Filosófica Por sus solas fuerzas naturales El punto Es que de acuerdo Al mismo santo Tomás Ellos llegarían a ello Con resultados plagados de errores Se lo pruebo Suma teológica Prima Cuestión 1 Abrocita Lo que de Dios Puede comprender La sola razón humana También requiere Revelación divina Ya que con la sola razón humana La verdad de Dios Sería conocida por pocos Después de mucho análisis Y Con resultados Plagados De errores Multorum Plagados De errores Entonces ¿Por qué no? Entonces Jonathan pasa a decir Que filósofos como Platón Aristóteles Y hasta el mismo santo Tomás Habrían conocido Muchas verdades Sin el auxilio de la fe Estoy de acuerdo En que habrían conocido Muchas verdades Pero sin el auxilio De la fe Según lo propio Que acabo de leer De santo Tomás Sus resultados Estarían plagados de errores De ahí que el propio santo Tomás Tuvo que purificar los razonamientos de Aristóteles y santo Tomás no respondería a eso de que si él razonó perfectamente en lo filosófico o razonó muy bien en lo filosófico es porque su razón autónoma natural puede llegar solo a su objeto que es un poco el paradigma que sale de las frases del profesor Ramos sino que santo Tomás diría lo siguiente, santo Tomás diría a mi buen razonamiento filosófico a eso se lo debo a la gracia de Dios también conforme a suma teológica prima cuestión 12 donde santo Tomás dice que el conocimiento que tenemos por razón humana, no está hablando de las cosas directamente fe, el conocimiento que tenemos por razón humana es ayudado y fortalecido por la luz de la gracia, santo Tomás reconocería esa luz de la gracia también en su filosofal luego Jonathan Ramos me cita de veritate cuestión 1 diciendo que la filosofía parte del ente estoy de acuerdo, la filosofía parte del ente yo en ningún momento he dicho que haya que partir de versículos bíblicos para la filosofía aducir a ellos sería una falacia de hombre de paja respecto a mi planteamiento pero bien hay que seguir leyendo de veritate así en de veritate cuestión 14 santo Tomás dice que el objeto esencial de la fe es la verdad primera de este modo si alguien es tomista y razona correctamente partiendo del análisis del oente va a llegar a la verdad primera que es Dios como ser subsistente sin embargo encontramos que el profesor Ramos no siguiendo los principios tomistas de una claridad filosófica conforme al principio 5 que yo di termina dando declaraciones como por ejemplo la del 9 de octubre del presente año donde dice que tenemos que aprender a ser cristianos sin Dios y de Dios sin ser lo cual contradice no solo el tomismo de presentar a Dios como ser subsistente sino también lo que Dios dice de sí mismo en la escritura éxodo 3 14 versión sexto aginta yo soy el ser luego el profesor Ramos refiere que la fe parte de la autoridad es cierto la fe parte de la autoridad yo no digo que la filosofía deba partir de la autoridad o de citas bíblicas pero si lo que sí digo en línea con suma contra gentiles libro 1 capítulo 9 es que la razón natural no puede contradecir la verdad en fe así que estoy legitimado de contravenir de acuerdo a la propia regla tomista a aquellos cuya que se declaran tomistas y cuya razón natural de repente comienza a decir cosas contrarias a la fe luego tenemos que el profesor Ramos refiere que no se debe confundir la biblia con lo que dan los sentidos y luego dice Jonathan ¿cómo vas a argumentar con la escritura a quienes no aceptan la autoridad de la escritura? no me dice Dante ¿cómo vas a argumentar con la escritura a los que no aceptan la autoridad de la escritura? amigos míos los que conocen mi trabajo me han visto presentándome a debates contra ateos que no aceptan la autoridad de la escritura y pretender que yo voy a ganar el debate citando versículos bíblicos esa no es mi metodología yo no tengo esa confusión conforme a suma teológica prima cuestión 1 santo Tomás dice usamos la autoridad de la escritura para discutir con aquellos que aceptan su autoridad ahora bien yo hice un video diciendo que ciertas declaraciones del profesor Ramos contradicen a las escrituras ¿estaba yo legitimado de citar las escrituras en ese video? respuesta sí según la regla tomista porque el profesor Ramos acepta la autoridad de la escritura en tanto él es protestante reformado incluso de la sola escritura entonces según santo Tomás si alguien acepta la autoridad de la escritura yo puedo citar la autoridad de la escritura luego menciona que la ayuda de la fe solo sería necesaria para la salvación humana según santo Tomás lo que se quiera pero lo que el mismo santo Tomás va a decir es que sin la ayuda de la fe no es solo que no se obtenga la salvación sino que de acuerdo a Suma Teológica Prima Cuestión 1 esos pocos que puedan llegar a conocer verdades filosóficas lo harían con resultados plagados de errores luego menciona que en los primeros tres libros de la Suma contra Gentiles que sería una Suma simplemente filosófica tendríamos un razonamiento eso puramente filosófico pero ahí se muestra la filosofía internamente sierva de la teología en tanto la finalidad allí es apologética y no solo eso lejos de los planteamientos del profesor Ramos de una razón autónoma que llega plenamente a su objeto como dijo en su libro Fundamentación de la Religión Cristiana página 43 lo que tenemos es que el mismísimo santo Tomás al acabar los primeros tres libros de Suma contra Gentiles en el libro 4 capítulo 1 dice que esas cosas que descubre la razón natural con sus solas fuerzas del mundo de lo filosófico esto lo hace cito esto lo hace de modo imperfecto luego esto ya está refutado luego el profesor Ramos dice que la filosofía tiene su camino la fe tiene su camino y al final del camino él le ha dicho al final es que convergen o se encuentran ese no es el paradigma de santo Tomás según su matiológica prima cuestión 12 lo que tenemos es que la luz de la gracia la luz de la fe ilumina en el propio conocimiento que tenemos por razón humana pretender que se encuentren recién al final del camino como en el paradigma del profesor Ramos es como pretender conducir un automóvil de noche y pretender que recién vamos a encender las luces y el gps cuando ya terminamos todo el recorrido eso no es muy razonable luego el profesor Ramos dice que su planteamiento sobre las relaciones entre fe y filosofía aparte de una antropología realista Jonathan pero acá hay algo clave que estás olvidando la razón humana está herida por el pecado original y eso le afecta incluso en las cosas propias del rango filosófico y eso lo dice santo Tomás cuando menciona por ejemplo las pasiones como uno de los elementos que pueden afectar al correcto razonar filosófico y quién de nosotros está totalmente libre de tales pasiones pero no sólo eso santo Tomás en la suma teológica prima secunde cuestión 85 dice la razón está destituida de su orden a lo verdadero ese es el análisis antropológico de santo Tomás teniendo en cuenta el pecado original así que por supuesto que santo Tomás no era un pelagiano filosófico y lo estoy probando con este texto que no trae a colación el profesor Ramos lo cual es sorprendente o sea es impresionante que un católico como yo tenga que recordar a un calvinista como él este asunto es algo que llama mucho la atención luego cita Juan Pablo II diciendo que la fe y la filosofía tienen caminos autónomos bueno te cito la misma encíclica Fides Erratio Juan Pablo II en el numeral 76 dice la purificación de la razón por parte de la fe habla de la necesidad de la purificación de la razón en un contexto en que está validando la legitimidad del sentido de filosofía cristiana en cambio tú en tu debate contra Juan Carlos Monedero sobre asunto similar deploraste el concepto de filosofía cristiana entonces apelar a Juan Pablo II como que estuviese en línea con tu paradigma no creo que es del todo exacto luego se planteó a mi postura Jonathan hacía ver mi postura como si yo estuviese diciendo que la filosofía sin la revelación sería imposible yo en ningún momento estoy diciendo eso acaso ustedes me han visto que yo digo que tienen que leer la Biblia para necesariamente proponer las cinco vías tomistas no yo no estoy diciendo eso pero lo que sí estoy diciendo en línea con santo Tomás de Quino es que cuando no está ayudando la luz de la fe dada la condición caída de nuestra razón vamos a llegar a resultados plagados de errores especialmente en las cuestiones divinas porque recuerdo lo que dice santo Tomás abrocita suma teológica secunda secunde cuestión dos también las cosas que podemos conocer por razón natural la razón también en las cosas que podemos conocer por razón natural la razón humana es muy deficiente en las cosas divinas entonces incluso en aquellas cosas de Dios que se puede comprender por razón natural hay deficiencias por eso santo Tomás encontraba que Avicenna Berroes Aristóteles si bien llegaron a varias verdades cometieron varios errores así como alguien que conduzca sin prender las luces o sin activar el GPS para cerrar Jonathan me pregunta en qué sentido Dante tú hablas de una regla negativa si en la práctica termina subordinando el contenido de la filosofía simple por ejemplo cuando un automóvil se conduce ok hay unos márgenes de la pista de los cuales no debe salirse el automóvil esos márgenes a la vez que funcionan como márgenes y como una regla negativa o sea respecto a la cual no debe salirse el automóvil también en cierto modo marcan una dirección y de este modo la luz de la fe a santo Tomás también le ayuda a dilucidar las cuestiones de la sola razón porque la sola razón es ayudada y fortalecida por la luz de la fe según el propio santo Tomás suma teológica prima cuestión 12 muchas gracias muchas gracias profesor Urbina por estos 15 minutos de la presentación ahora le daré pase con 12 minutos al profesor Jonathan Ramos recordando una vez más la moderación de los comentarios apenas inicie la presentación comenzaré a moderar el tiempo vos decime ¿no? bien hay varias cosas que que todavía no se han entendido la por ejemplo sigue citando mi enseñanza pública sobre lo que yo dije en un contexto determinado en una clase determinada creyendo que todo hace alusión a la temática de las relaciones entre fe y filosofía cuando en realidad es lo que quiere mostrar es que en el contenido religioso yo no coincido con muchas cosas que dice santo Tomás y es cierto y en el contenido filosófico tampoco coincido con algunas cosas que dice santo Tomás la estructura formal del debate son las relaciones entre fe y filosofía no si Jonathan es un buen tomista o un mal tomista eso no forma parte del debate eso ya lo expliqué incluso con el moderador hablamos el otro día y quedamos de acuerdo en que íbamos a hablar de la temática de las relaciones entre fe y filosofía sacar de contexto lo que uno ha dicho en otras charlas no pertenece a lo que se está diciendo porque en el método escolástico se argumenta en base a lo que se está diciendo en el debate no lo que se dijo fuera del debate eso quedó clarísimo el otro día pero parece que no quedó tan claro la fe de la luz la fe da luz a la razón que ilumina y direcciona el conocimiento en ayuda de él nosotros vamos a diagramar las relaciones entre fe y filosofía en tres grandes paradigmas estos son los paradigmas que desarrolló el doctor Julio Raúl Méndez probando una cosa que Juan Pablo II recomendó la tesis la tesis central del amor fundamento de la participación metafísica es que el tema central de la metafísica que es la causa primera el por qué hay ente y no más bien sólo el ser la responde santo Tomás discurriendo dentro del objeto formal de la filosofía de manera autónoma Dante está queriendo hacer una especie de falacia del espantapájaros sosteniendo que yo planteo que es totalmente prescindible la revelación con respecto a la filosofía cuando yo he sido el primero que ha dicho incluso en el debate con Monedero que la revelación es regla negativa de la filosofía es decir le marca los errores pero no la direcciona en cuanto a hacia dónde debe ir y eso es lo que vamos a probar después Dante está muy ansioso en mostrar el tema de la gracia y dice la la filosofía y la razón puede descubrir su verdad natural sin con la ayuda de la gracia de Dios no sin la gracia de Dios acá lo que estamos hablando en cuanto al objeto formal y en cuanto al contenido es que en el contenido se habla de la revelación no de la gracia evidentemente nada se puede hacer sin la gracia y eso está fuera de discusión en el ámbito del cristianismo una cosa es la gracia y otra cosa es la revelación para eso es necesario un simple diccionario de teología nada más vamos a desarrollar los tres paradigmas de las relaciones entre fe y filosofía para ver dónde se encuadra la filosofía de santo tomás el primer paradigma es el paradigma de la exclusión mutua la exclusión desde la razón es el paradigma por ejemplo del racionalismo de la ilustración que sostiene que sólo la razón puede llegar a la verdad sin el auxilio de la fe la fe en este caso no es ni regla negativa ni regla positiva no es regla de ninguna manera eso es lo que pretende Dante que yo sostengo el racionalismo de que la razón sin la fe como regla negativa puede conocer la verdad natural la exclusión desde la fe el fideísmo de tertuliano por ejemplo que pregunta qué tienen que ver Atenas y Jerusalén qué tienen que ver Cristo con el mundo bueno efectivamente tertuliano está dentro de lo que la camada de esos padres de la iglesia son los antidialécticos vamos a la segunda por favor el segundo paradigma es el de la subsunción alternativa hay quienes sostienen que la fe puede ayudar a iniciar el camino de la búsqueda de la verdad pero en algún momento se queda corta la fe y es necesario dar un salto hacia el uso de la razón acá tenemos dos paradigmas el de Comte y el de Hegel y después tenemos una subsunción desde la fe que son aquellos que sostienen que la razón puede hacer cosas interesantes en la búsqueda de la verdad pero que en algún momento para llegar a la verdad de la razón es necesario el auxilio de la revelación que la pone la palabra pone positum significa positiva regla positiva es cuando la fe la pone a la razón en su objeto eso es la fe como regla positiva pero claramente con Dante ya nos hemos puesto de acuerdo que la fe no es regla positiva de la filosofía sino regla negativa es decir lo único que hace la fe es marcarle los errores a la filosofía bueno ¿quiénes son los que sostienen la subsunción desde la fe? Agustín de Hipona y sobre todo los padres que son deudores del neoplatonismo vamos al siguiente acá estamos dentro del paradigma de las autonomías las autonomías dentro de las relaciones entre fe y filosofía pueden ser las autonomías convergentes y las autonomías divergentes o integradas y desintegradas la autonomía desintegrada es aquella que sostiene que en sede filosófica uno puede afirmar una cosa y en sede teológica una cosa contraria Dante está muy preocupado en mi afirmación en sede de fenomenología de la religión de que Dios es una máscara del Dios en sí de hecho todo viene por eso efectivamente de ser cierta esa investigación que yo no la dije en público Dante si querés te lo aclaro ahora porque como no me llamaste te lo explico acá si querés esa fue una charla que fue grabada por una persona que yo no sabía que estaba grabando que no sabía que había subido el video y fue una charla de sobremesa después de comer una comida una cena entre amigos esa no fue una afirmación que yo hice en un vivo en mi canal de YouTube e incluso esa página no la manejo yo la página a la que vos te suscribiste y en la que ves todos los videos de la gira no lo subí yo al video entonces efectivamente yo te reconozco si eso que se desarrolla en sede filosófica y fenomenológica es verdad está en contra de la revelación cristiana estaría en contra y yo me vería obligado a revisar esa afirmación filosófica en el caso de que sea cierta por eso yo dije que no estaba seguro de esa afirmación y en el mismo video dijo esta es una investigación que yo estoy desarrollando no debería hablar de esto pero les cuento en confidencia que es lo que yo estoy investigando esa no fue una afirmación no fue una declaración no fue una posición mía así que bueno quedate tranquilo yo soy consciente de que esa afirmación es contraria a la revelación cristiana y por eso que esa investigación que yo la desarrollo de manera autónoma no es más ni menos que una investigación ¿en qué consiste la verdad la autonomía integrada? efectivamente que la verdad no puede estar en contra de la verdad y que la verdad filosófica y la verdad de fe deben en su contenido afirmar la misma verdad porque justamente es lo que desarrollé en la primera posición que la verdad de la fe y la verdad de la filosofía tienen una unidad sapiencial veritativa y revelable la razón es deficiente más no impotente para conocer su razón natural acá tenemos algo así como una especie de contradicción adjectum en la interpretación de Dante cuando dice la razón no puede descubrir aquello que por sí misma sí puede descubrir o sea la razón natural no puede descubrir sin el auxilio de la fe como regla positiva aquello que por sí misma sí puede descubrir santo Tomás afirma que las verdades que son accesibles ¿qué significa el prefijo ble en latín? significa potencia tienen la potencia de ser accedidas esas verdades tienen la potencia de ser penetradas de ser accedidas por la razón natural ¿qué dice santo Tomás? no sin errores no sin defectos no sin problemas claramente es por eso que al final viene el auxilio de la fe como regla negativa yo en ningún momento de mi exposición de todos los años que vengo enseñando las relaciones entre fe y filosofía le niego a la revelación no a la gracia ¿puedo entender la diferencia entre gracia y revelación ¿no es cierto? no le niego a la revelación la capacidad de corregir los errores de la filosofía lo que yo te estoy diciendo es que la filosofía en su derrotero y en su recorrido que tiene que ver con su objeto formal es autónoma con respecto a la revelación porque tiene un punto de partida distinto porque parte de lo sensible parte del nuevo originario que es el ente parte dialéctica y ascendentemente y por demostración y te demostré con los textos de santo Tomás de Aquino que ese es el proceso de la razón la razón procede metodológicamente de esa manera la revelación tiene otra manera de proceder por eso el objeto formal quo es distinto por eso yo dije que fe y filosofía tienen autonomía relativa ¿qué significa relativa? en relación al método y al objeto formal quo es por eso que al final del recorrido cuando el filósofo ha terminado de especular filosóficamente con ese procedimiento autónomo y metodológico que la filosofía en cuanto a filosofía y no en cuanto que es sierva de la teología y te lo aclaré perfectamente en santo Tomás la diferencia entre filosofía propia y filosofía como sierva de la teología por las dos vocaciones de la filosofía que tiene en el mismo Juan Pablo II la filosofía en su vocación sapiencial y la filosofía en su vocación luminal vos estás citando todos los textos que enmarcan a la filosofía dentro de su misión luminal pero yo te estoy hablando de la misión de la filosofía dentro de su rol sapiencial que es autónoma en cuanto a su método y a su forma al final del recorrido la razón cuando descubre su verdad natural con diligencia con esfuerzo con sacrificio superando las pasiones juveniles y superando todos los atisbos y las dificultades de la razón cuando el filósofo se apodera de esa verdad debe corregir esa verdad con lo que dice la escritura pero no como la escritura como regla positiva la escritura no le pone contenidos a la filosofía si la escritura le pusiera contenidos a la filosofía en cuanto a su desarrollo metodológico ya no estamos hablando estrictamente de filosofía sino de teología o filosofía como sierva de la teología o filosofía como en su rol luminal que está perfecto santo Tomás desarrolla ese aspecto de la filosofía yo no te niego que santo Tomás desarrolla ese aspecto de la filosofía lo que yo estoy hablando cuando digo que la filosofía es autónoma es la filosofía en sentido estricto porque en sentido estricto los primeros libros de la suma contra los gentiles el libro 1 el 2 y el 3 el desarrollo que hace santo Tomás es un desarrollo autónomo de la razón que claramente utiliza la revelación como regla negativa pero si la revelación fuese regla positiva de la filosofía ya no estamos hablando de autonomía estamos hablando de subsunción desde la fe es por eso que para circunscribir la autonomía relativa es necesario entender el objeto formal quo de la filosofía que parte del ente sintético y lemórfico por la razón natural a través de la cogitativa y del entendimiento agente descubre la verdad esencial del ente y las causas primeras de hecho santo Tomás en el de veritate y en la suma contra los gentiles desarrolla el itinerario de la razón en su especulación por las causas primeras hasta llegar a su propia especulación filosófica y ese desarrollo histórico de la filosofía es un desarrollo autónomo efectivamente el científico puede descubrir la verdad científica sin acudir a lo que dice la biblia y efectivamente el filósofo puede descubrir que existe un dios y que existe dios que es uno sin necesidad de leer la biblia cuántos pasajes bíblicos ha leído aristóteles para descubrir que existe dios y de que dios es uno entonces de alguna u otra manera santo Tomás se hace eco de esa responsabilidad filosófica que implica dentro del marco del objeto formal de la filosofía que la filosofía sea autónoma entonces obviamente que la razón si es ayudada por la fe en su contenido estamos hablando de la subsunción desde la fe creo que Dante está haciendo señal del tiempo yo no estoy llevando el tiempo pero la señal de Dante es que el tiempo se cumplió efectivamente en el chat interno del streamer ahí coloqué el tiempo un profesor en todo caso lo dejaríamos acá voy a dejar de presentar en este momento ok entonces ya luego de esta pequeña refutación de 12 minutos pasaríamos a las réplicas de parte de cada debatiente de 8 minutos como el profesor Ramos se pasó aproximadamente 40 segundos a un minuto según tengo contabilizado se le daría un minuto más al profesor Urbina el profesor Urbina puede comenzar ok vamos a ello bueno aquí han surgido algunos adjetivos como ansioso o preocupado no me voy a ocupar de adjetivos en este debate prefiero ocuparme de verbos y sustantivos con los cuales se construyen argumentos ahora Jonathan aduce que hay una regla escolástica de que solo se puede discutir lo que audiblemente se dice dentro del momento de un debate y absolutamente nada más que eso me encantaría que nos pueda dar la cita exacta de tal regla escolástica y al mismo tiempo demostrar que es una regla escolástica aceptada por absolutamente todos los escolásticos de forma indiscutible si no demuestra eso e imponer eso como una condición no lo veo razonable entonces respecto de eso que aduce quisiera presentar cuatro respuestas primero la regla del debate es ceñirse al tema y las citas que he traído a colación están vinculadas al tema por eso Jonathan cuando hiciste esa propuesta de última hora sobre agregar esa arbitraria regla yo en lugar de una aceptación sin más lo que dije simplemente que me centraría en el tema y estas son las palabras textuales con las que respondí cito yo me ceñiré al tema el debate conforme a los términos expresados por Jonathan en el video Jonathan Ramos responde a Dante Urbina que es en el que propone y acepta el debate e indica el tema relaciones entre fe y filosofía lo que se va a defender son posiciones sobre el tema en caso alguno los dos caigan algo improcedente lo podrá señalar el otro durante el debate yo procuraré ceñirme al tema nos vemos el día del debate un abrazo fin de cita dos Jonathan eres tú el que no está respetando tus propias palabras cuando propusiste y aceptaste el debate cito tus palabras del 22 de octubre de 2022 Jonathan Ramos responde a Dante Urbina minuto 8 abro cita yo sí estoy convencido de lo que son las relaciones entre fe y filosofía predico y enseño esas relaciones en todas las giras es una enseñanza pública mía tú mismo has dicho que vas a defender tu enseñanza pública entonces estoy haciendo referencia a tu enseñanza pública no haciendo alguna especie de trampa o algo por el estilo tres es verdaderamente penoso que un filósofo con enseñanza pública no dé razón de sus declaraciones públicas y ahorita voy a mostrar por qué son declaraciones públicas porque yo justifico lo que digo cuatro pareciera que se me tiene que atar de manos con respecto a este asunto de las citas para afrontarme en un debate yo me pregunto por qué bueno vamos a esto Jonathan dice que yo sigo citando sus enseñanzas públicas para mostrar que no coincide con Santo Tomás pero en temas ajenos al debate señores vean las citas que ha traído Santo Tomás incluyen las palabras razón natural revelación fe etcétera las citas que estoy haciendo de Santo Tomás están vinculadas al tema del debate luego se mencionaste que este asunto de que dijiste que Dios el Dios cristiano sería una máscara más del Dios en sí no sería parte de tu enseñanza pública sino simplemente que lo dijiste a un nivel privado y que no sabías que te estaban grabando pues bien en primera instancia yo me pregunto en línea con el quinto argumento que di sobre la responsabilidad del filósofo de cómo es esto hay un discurso cuando sabemos que nos graban y otro cuando no sabemos que nos graban y de otro lado Jonathan tú has reiterado esta idea de forma pública la has reiterado de forma pública cito tus palabras video aclarando algunas cuestiones existenciales antes del debate con Dante Urbina 23 de octubre 2022 minuto 46 abro cita ese Dios que está por encima de todos los dioses de las religiones va a fenomenizarse va a expresarse en las distintas religiones que hay en la humanidad yo considero palabras de Ramos yo considero que el Dios cristiano es la manera en la que Occidente ha podido descifrar a Dios Jonathan si tú sabías que eso estaba siendo grabado porque era un en vivo y básicamente has repetido esta idea así que es natural que sí usemos el adjetivo estoy consternado porque me preocupa la fe de la gente luego dijiste no es que esa no es una posición mía Jonathan tú mismo declaraste que sí es video en la página gira el filósofo Jonathan Ramos y Guillermo Ramadán en México 9 de octubre 2022 minutos 15 y 26 dice perdón en minuto 15 dice Ramos yo hoy estoy más cerca de esto que de creer que hay una religión que es patrimonio de la espiritualidad tú mismo explícitamente dijiste que si es tu postura de otro lado ya has venido diciendo cosas problemáticas antes en esa línea en tus propias enseñanzas públicas que queda para el público que sigue tu canal no meramente en charlas de sobremesas privadas por ejemplo en video de tu canal del 15 de agosto 2020 referiste a Moisés escribiendo el Pentateuco como influenciado por una hermenéutica esotérica asimismo en video sobre Carl Jung del 15 de julio 2020 referenciaste a Carl Jung como haciendo profecía de la segunda guerra mundial y ahí no estabas leyendo esa parte del libro yo verifique el libro que estabas leyendo y ese era un comentario tuyo que estabas introduciendo y me llamó mucho la atención así que me estoy basando en tu enseñanza pública luego Jonathan dice que yo no comprendo los conceptos porque no entiendo la diferencia entre la gracia y la revelación Jonathan ciertamente entiendo la diferencia de los conceptos pero también su relación como lo entiende santo Tomás suma teológica secunda secunde cuestión 2 al hablar de la gracia de la fe dice que es un asentimiento pensar con asentimiento y a que se le da el asentimiento a la revelación entonces ciertamente revelación y fe son conceptos distintos pero no disociados así que esa unidad la entiende santo Tomás y mi persona luego me acusabas de falacia de hombre de paja pero al mismo tiempo dices que yo te acuso de una postura racionalista Jonathan yo estoy muy claro sobre la división de paradigmas que haces y sé que no estás en el marco del racionalismo ese nunca ha sido mi punto luego dices que la fe no es regla positiva estamos de acuerdo pero cuando dices que es solo regla negativa ahí creo que hay una dificultad porque agregaría en línea con las citas que he mostrado que si bien es regla negativa y no positiva de todas maneras la fe sí funciona como una condición coadyuvante para la razón de otro lado dices que de acuerdo a a ver la razón no puede descubrir aquello que sí puede descubrir sin ayuda de la fe como que yo caigo en una contradicción performativa que yo digo que la razón no puede descubrir aquello que sí puede descubrir no Jonathan ahí lo que hay que hacer es una distinción estás ahí cometiendo una falacia de la composición combinando cosas por supuesto que yo reconozco que la razón humana puede comprender cosas que uno más uno como que uno más uno es dos o como que una manzana existe o como que Dios es uno y puede la razón humana comprender eso sin usar la Biblia estoy de acuerdo tú crees que mi labor como economista si quiero calcular una ecuación de inversión o PBI es comienzo a citar pasajes bíblicos ese no es mi punto mi problema es que tú dices que al final viene el auxilio de la fe que al final es el auxilio de la fe que esas autonomías van y convergen recién al final como dije eso es tan poco razonable como pretender que uno conduce un auto y recién al final es que va a encender las luces y el GPS sin encender las luces y el GPS es donde uno se va a salir de la pista y eso es lo que está sucediendo lamentablemente en tu caso Jonathan y en enseñanza pública cuando dices cosas como que Abraham era enoteísta en lugar de monoteísta esas especulaciones de filosofía y la religión violan la regla de suma contra gentiles libro 1 capítulo 9 donde santo Tomás dice que la razón natural no puede contradecir la verdad de fe luego dice Jonathan son sus palabras textuales no niego a la revelación la capacidad de corregir errores filosóficos Jonathan entonces yo me pregunto porque cuando tú diste unas declaraciones que filosóficamente son problemáticas que contradicen la escritura y yo salía a acudir a la revelación para señalarte efectivamente que había errores que corregir ahí tú saliste a decir que Dante Urbina no entiende nada sobre las relaciones entre filosofía y fe entonces por una por una parte dices esto en el debate que no niegas la capacidad de la revelación para hacer tal cosa pero cuando yo salgo a marcarte los errores con base en la Biblia ahí sí dices que bueno que Dante Urbina no entiende nada incluso en tu video que lanzabas contra Diego Usarín en torno al minuto 10 dices si ustedes no saben de filosofía mejor simplemente citen la Biblia así como hace Dante Urbina entonces claro me pones en una situación en como que yo no pudiera citar la escritura para contradecir tu filosofía finalmente con el asunto de la vocación sapiencial o sea mencionas que todo lo que estoy diciendo cae en saco roto porque Juan Pablo II y tú estarían hablando sobre la vocación sapiencial de la filosofía Jonathan pero te he mostrado una referencia de la propia encíclica Fideserratio donde habla de cómo la fe purifica a la razón no dice meramente que se espera al final para que la razón haga todo lo que le da la gana y recién al final vean cómo se integra eso es algo que estás insertando tú finalmente dice que la escritura no pone contenidos a la filosofía estoy de acuerdo yo no estoy hablando en el sentido de que cuando hacemos razonamientos filosóficos tengamos que meter de repente versículos bíblicos o sea yo no hago eso en mis debates contra los ateos basta leer mi libro Dios existe sobre teísmo filosófico para darse cuenta de que no es mi metodología el pretender meter contenidos positivos desde la escritura cuando se filosofa luego Jonathan dice que yo hablo desde un paradigma de subsunción de la fe lo que pasa Jonathan es que estás tan absolutamente encasillado en esa división de paradigmas que has hecho de esos tres paradigmas cada uno de los cuales tiene dos divisiones en que a la fuerza me escuchas hablar y quieres meterme en uno de esos casilleros pero Jonathan ese no es el caso yo no ubicaría mi postura en ninguno de los esquemas que has explicado mi postura es una subsunción que reconoce la autonomía de la filosofía y habla de una subsunción relativa no absoluta y así mismo reconozco que la filosofía puede llegar con la razón natural a su objeto pero a mí lo que me sorprende es cuando se prescinde de el auxilio de la fe al respecto en el caso tuyo me llamó mucho la atención unas declaraciones acá las tengo sí en tu debate contra monedero al cual hiciste referencia dijiste abro cita minuto una hora con 39 minutos mi filosofía no necesita que la revelación la ponga en su objeto llega a su objeto sola con las luces de la razón natural bueno santo tomás en suma teológica prima cuestión 12 vería las cosas de otro modo por tanto cuando se hace un filosofar en donde uno simplemente acude a esta iluminación al final para ver cómo hace la convergencia al final es como que uno busca las llaves en un cuarto apagado las llaves en el piso en un cuarto apagado y cuando las encontró ahí se le ocurre prender la luz no antes no tiene mucha lógica esa búsqueda sería muy ineficiente y según el propio santo tomás llevaría resultados plagados de errores muchas gracias muchas gracias profesor Urbina recordarle al público una vez más el respeto en los comentarios así como lo acordó previamente con ambos ponentes que yo mi persona no va a interrumpirles para no entorpecer la idea que tiene en tal sentido el profesor Dante Urbina pasó aproximadamente un minuto y medio a dos así que en vez de ocho minutos le daremos diez minutos al profesor Jonathan Ramos puede comenzar profesor bien bueno acá parece que estamos hablando dos personas que no están dialogando o no se están escuchando obviamente que yo soy un reformado y el contenido de mi fe es distinto al contenido de la fe de santo Tomás por eso es circunscrito toda la noche el debate a las relaciones entre fe y filosofía y no a lo que yo pienso ni de Moisés ni de Abraham ni de Isaac ni de Jacob ni de Moisés ni de Jesús ni de María ni de Pedro ni de Pablo eso no importa ahora no importa qué dije yo sobre Carl Jung qué enseñé yo sobre Carl Jung sobre Moisés sobre Akenatón sobre Freud sobre Marx o sobre Nietzsche eso no interesa ahora el debate de las relaciones entre fe y filosofía es un debate de la estructura formal de las relaciones no del contenido porque yo filosóficamente no soy solamente tomista yo también soy heideggeriano y trato de indagar la filosofía y la metafísica desde ángulos filosóficos amplios entonces cómo vas a confundir el objeto formal te he puesto toda la noche el objeto formal que ni siquiera has mencionado en qué consiste el objeto formal de la filosofía porque los debates de las relaciones entre fe y filosofía no se debaten en los contenidos sino en el objeto formal la teología habla de Dios si la filosofía también la teología habla del hombre si la filosofía también la filosofía habla del mundo si la teología también no es en el contenido donde hay problemas ni diferencias en cuanto a su estructura específica sino en el objeto formal si el debate entre filosofía y de las relaciones entre fe y filosofía es un debate de las relaciones esas relaciones son estructuras formales y lo que hace que la fe sea fe no es el contenido solamente sino el objeto formal de la fe lo que hace que la filosofía sea filosofía es el objeto formal de la filosofía el objeto formal quo de la filosofía es por eso que te he inscrito el debate no a lo que yo digo sobre Jung no a lo que yo digo sobre Marx no a lo que yo digo sobre Nietzsche sino a la estructura formal de las relaciones ahora me saltas con ejemplos como las luces y el GPS el GPS no te marca los errores el GPS es regla positiva porque te lleva al lugar donde tenés que estar si vos me pones ese ejemplo es porque no entendés lo que es regla negativa justamente la regla negativa no interfiere poniéndole contenidos a la filosofía y es por eso que la filosofía tiene que ser autónoma y lo dice Juan Pablo II te lo he leído te he mostrado la cita donde Juan Pablo II argumenta la autonomía de la filosofía con respecto a la filosofía después me decís en su me citás todo el tiempo frases que tienen que ver con el rol luminal de la filosofía como sierva de la teología para explicar la fe y para ponerle sus preámbulas fide los preámbulos de la fe son preámbulos de la razón yo nunca te he negado que la filosofía tiene un aspecto que es ser sierva de la teología en su rol luminal lo dije toda la noche vos estás citando textos donde la filosofía está ubicada dentro de ese aspecto formal yo te estoy hablando de que hay un aspecto formal de la filosofía donde la filosofía es autónoma en cuanto al contenido en cuanto a la forma y en cuanto al objeto formal y en cuanto a la metodología y te expliqué que la filosofía parte del ente sensible a través de la razón especula en una dialéctica ascendente por vía de la demostración y que la fe parte de la autoridad de Dios que ha hablado y deduce los principios de la revelación a partir de la deducción de la fe por el principio de autoridad estos dos procedimientos o son autónomos o no son autónomos si son autónomos entonces uno con respecto al otro son reglas negativas y no son las luces del GPS ni tienen que ver con estas cosas que vos estás diciendo como que sí, es autónoma pero no es tan autónoma o es autónoma en el objeto formal quo y se unen en el objeto material al final como regla negativa o no son autónomas o estás entendiendo por autonomía algo distinto no sé qué entenderás vos por autonomía autonomía significa que las verdades de la razón natural la razón la puede conocer Santo Tomás dice ¿las puede conocer? sí las puede conocer entonces el rol del filósofo es conocerlas ahora ¿por qué es que son reveladas aquellas verdades que la razón natural dice Santo Tomás puede conocer con las luces de la fuerza natural porque serían muy pocos los que la conocen si vos estás dentro de esos que son pocos que las conocen las tenés que conocer por las luces de la razón esa es la vocación autónoma de la filosofía yo no estoy diciendo que la filosofía esa tiene que terminar en una autonomía divergente y en el paradigma de la doble verdad claramente yo no acepto el paradigma de la doble verdad que es donde vos me estás queriendo ubicar a mí vos estás queriendo decir que yo en mi filosofía afirmo una cosa y que en mi religión afirmo otra cosa dando por entendido que vos entendés cómo interpreto yo la Biblia acá no está en debate cómo interpreto yo la Biblia y qué clase de religión predico yo o enseño yo si mi filosofía está en contra de tu religión es un problema tuyo no es un problema mío mi religión tiene que ver con mi fe y con mi modo de interpretar la Biblia porque nosotros los protestantes en la libre interpretación de la Biblia tenemos la posibilidad de interpretarla las escrituras vos me decís aceptás la confesión de fe de Westminster no en todo yo nunca fui un protestante dogmático jamás me presenté como un protestante dogmático que acepta a rajatabla todo lo que dice el protestantismo de hecho te desafío si vos ves tanto mis videos a que veas por lo menos 14 videos míos donde yo le hice críticas a la reforma yo le hice críticas a la reforma desde Jaime Valmes le hice críticas a Lutero le hice críticas a Calvino le hice críticas al protestantismo latinoamericano o sea yo no soy el guardián de la fe de nadie la gente que viene a mi canal no viene para conocer el evangelio ni las verdades eternas de Jesucristo viene a conocer un filósofo vos cuando me presentaste me presentaste como un filósofo la filosofía tiene un objeto formal que es la investigación autónoma de los primeros principios si después esos primeros principios son disonantes de lo que dice mi religión porque en la estructura formal las relaciones entre fe y filosofía es de la fe mía no que mi filosofía tiene que ser contonante con la fe de Dante Urbina para yo ser coherente con la estructura formal de las relaciones es por eso que he explicado toda la noche que el debate no se circunscribe en lo que dijo Dante en un video del año 2020 ni lo que dijo Dante en un video del 2019 si vos te hubieses entrado en la temática hubieses entendido que las relaciones entre fe y filosofía son relaciones del objeto formal porque son relaciones formales el contenido de mi fe y el contenido de mi filosofía no está en juego en este debate si querés hacemos otro debate y debatimos sobre otras cosas quizás están acostumbrados a no debatir sobre lo que hay que debatir querés debatir si yo soy cristiano si soy un buen cristiano no, listo te invito a un debate sobre si yo soy un buen o un mal cristiano entonces vas a ver todos mis videos y le vas a decir a la gente mire gente Jonathan es malo es peligroso es un filósofo muy oscuro y los va a llevar al infierno perfecto si vos tenés el rol de guardar la fe de la gente y custodiar la ortodoxia del pueblo hacelo esa no es mi misión en el contexto del debate las relaciones entre fe y filosofía pueden ser de exclusión desde la razón exclusión desde la fe subsunción desde la razón subsunción desde la fe autonomía integrada o autonomía desintegrada y lo que plantea santo Tomás es que filosofía y teología son autónomas en cuanto al objeto formal y al método y se integran en una unidad sapiencial veritativa y revelable fruto de que ambas son reglas negativas la una para la otra bueno gracias 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 a usted profesor Ramos por esta contestación de ocho minutos y conforme a lo planteado en el esquema del debate pasaríamos a unas breves palabras finales de cada uno de ustedes para luego pasar a la parte de las preguntas de la audiencia recordamos que se han seleccionado dos preguntas para cada uno de los ponentes así mismo es bueno le doy el paso al profesor Urbina muchísimas gracias Jonathan la verdad si estoy muy interesado y contento de la posibilidad de otro debate contigo siendo tú una persona tan inteligente pero no quisiera un debate sobre una cuestión personal sobre si tú eres buen o mal cristiano eso no tengo que juzgarlo yo eso lo juzga el señor pero si me interesaría un debate sobre cuestiones de doctrina cristiana así por ejemplo tú me escribiste hace tiempo cuando yo todavía no estaba en mi fase apologética cristiana específicamente católica a un debate sobre el tema de libre albedrío y predestinación si quieres podemos programar un debate teológico sobre el libre albedrío y predestinación excelente qué bonito lo que sale de este debate luego en segundo lugar dices que yo no he mencionado nada sobre el objeto formal y que el problema no es el asunto del contenido bueno Jonathan hay una forma muy sencilla en que tú puedas salir de ese asunto responde directamente las cinco preguntas que te plantee y asunto resuelto para el público en tercera instancia me sorprende mucho la frase que dice yo no soy guardián de la fe de nadie Jonathan tú eres un filósofo con gran capacidad que puede hacer mucho servicio a la fe iluminado perdón claro a la fe iluminado desde tu razón filosófica con la gracia pero si no quieres ser guardián de nadie me hace recordar Génesis 4 9 cuando Caín dice acaso soy yo el guardián de mi hermano si tenemos algo con nuestro intelecto con lo cual poder servir a los demás tenemos que usarlo estamos llamados a ellos me planteas una falacia y falso dilema como si la fe y la filosofía o son autónomas o no lo son Jonathan eso es un esquema de puro blanco y negro yo hablo de una autonomía relativa y qué tipo de autonomía la autonomía propia de las realidades creadas o naturales luego me dices que yo te quiero meter en el paradigma de la autonomía desintegrada Jonathan no lo hago yo lo hacen tus propias declaraciones son las que te terminan metiendo en ese paradigma ahora yo no sé exactamente si estás o no porque como tú declaras que no estás en ese paradigma entonces respondiendo mis cinco preguntas vas a dejar muy claro para el público el asunto pero mientras no des respuesta mientras no des argumentación pues ahí estamos en una dificultad otro punto importante dice Jonathan Dante es problema tuyo si mi filosofía contradice la fe de Dante Urbina no 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 es que mi problema no es que tu filosofía contradiga la fe de Dante Urbina sino que en tus discursos filosóficos tú no contradices meramente puntos de fe católica que yo mantengo contradices puntos fundamentales de fe cristiana a menos que nos pruebes cómo concilias tu visión de que Abraham era enotevista con Génesis 15 6 o con Romanos 4 3 entonces esas son algunas cuestiones que hay que tener en cuenta hablas del rol luminar de la filosofía tú tienes esa capacidad para ese rol luminar ayudado por la gracia puedes hacer mucho pero si tú lo dejas simplemente en que oh esta es mi filosofía libre y los que quieren siguen esta filosofía libre y luego dices que tú no sabes a dónde vas en este tránsito como declaraste en el video aclarando algunas cuestiones antes cuestiones existenciales antes del debate con Dante Urbina estamos en una dificultad yo sé que puedes hacer y dar mucho más gracias listo justo tiempo ahora le daría el pase de tres minutos al profesor Jonathan Ramos yo lamento que el debate no se haya circunscrito a la temática la temática eran las relaciones entre fe y filosofía no si la filosofía de Jonathan es consonante con la confesión de fe de Westminster o si la interpretación religiosa de Jonathan es consonante con el realismo de Santo Tomás de Aquino el debate de las relaciones entre fe y filosofía es un debate formal de la estructura formal de las relaciones el centro del debate son las relaciones no lo que piensa Jonathan Ramos ni lo que opina Jonathan Ramos de Carl Jung de Marx o de Moisés o de Akenatón yo lamento que la intención de Dante en este debate haya sido mostrar que yo soy un filósofo oscuro contradictorio poco serio no cristiano poco tomista y poco no sé qué esa no fue mi finalidad yo no vine a este debate a mostrar que Dante Urbina es poco serio es poco cristiano es poco esto es poco tomista yo me centré en la temática y puse toda mi expectativa en argumentar sobre la temática y si alguien se quedó con eso de la temática y aprendió de las relaciones entre fe y filosofía en buena hora estaremos haciendo algo por la gente yo no voy a custodiar la fe de nadie yo soy un filósofo en mi filosofía y yo te lo dije a vos también y en el grupo al que vos perteneces de apologistas yo no voy a predicar una filosofía dura y canónica yo estoy deambulando en mi filosofía con certezas con dudas con sospechas con hermenéuticas con caminos con caminos con idas y vueltas con luces y sombras esa es mi filosofía yo siempre me presenté así yo no soy el guardián de la ortodoxia reformada si ustedes quieren un teólogo que resguarda la fe ortodoxa de la reforma suscríbanse el teólogo responde Néstor Díaz él es el que defiende las verdades de la doctrina reformada yo simplemente hablo de lo que pienso de la reforma he criticado la reforma hablo del catolicismo enseño doctrina social de la iglesia con Dante compartimos el camino de la doctrina social de la iglesia católica amo ese camino bueno ¿cuál es la estructura del debate? la filosofía tiene su objeto material que es el ente como noema originario primum cognitum o se mantema fundamental su objeto formal es la demostración a través de los principios deléctricos del método a posteriori y la finalidad es conocer los primeros principios eso es un rol de la filosofía nada se puede hacer sin la gracia de Dios pero el filósofo para desarrollar ese estudio racional de los primeros principios se vale de las luces de la razón natural la revelación ayuda a ese camino por supuesto que la revelación ayuda ¿cómo? siendo regla negativa la regla negativa no es un GPS la regla negativa te marca los errores es como que alguien que está ciego va caminando y la revelación te dice por ahí no por ahí no pero ese camino del por ahí no llega al final de la especulación filosófica porque la especulación filosófica tiene su autonomía metodológica el método la palabra método en griego de antes significa método meta significa más allá odo significa camino es un camino si la filosofía es autónoma con respecto al método el camino filosófico tiene que ser autónomo vos me traes a mí lo que yo dije en un video del 2020 y del 2021 y lo que dije si vos mismo no tuviste la delicadeza de llamarme y preguntarme hermano esto salió este video vos sabés que yo me enteré que el video fue publicado por vos yo no sabía que el video había sido publicado me lo envió un amigo que tenemos en común ahora si vos me llamás y me decís Jonathan me parece que estas declaraciones tuyas son problemáticas que tenés para decir sobre eso yo te las explico y te digo hermano mira es una investigación es un camino vos me querés enseñar a mí que esa investigación va en contra de lo que dice la revelación yo lo entiendo perfectamente pero yo elijo seguir ese camino investigativo porque yo no soy el guardián de la fe de nadie si ustedes quieren que alguien custodie su fe bueno vayan con Dante Urbina Jonathan Ramos no es custodio de la fe de nadie un abrazo muchas gracias por estas palabras un profesor a continuación se pasará a las preguntas de parte de la audiencia se han seleccionado cuatro preguntas en este caso dos preguntas para cada uno la dinámica acordado anteriormente va a ser la siguiente se hará una pregunta para Dante Urbina luego para Jonathan Ramos y así de manera intercalada se hará tiempo de tres minutos para que cada uno responda a la pregunta a la que va dirigida y luego pasaríamos a dos minutos para que la contraparte de algunas observaciones o comentarios respecto a la respuesta esto con la finalidad de ser más dinámica esta última parte del debate entonces un comienzo la primera pregunta va dirigida para el profesor Dante Urbina y dice así la teología y la fe deben servir como guía para la filosofía y la razón tiene tres minutos muchísimas gracias por la pregunta porque me va a permitir precisar una cosa que decía el profesor Ramos la teología y la fe deben servir como guía para la filosofía yo he planteado mis puntos muy claros en el discurso de apertura pero Jonathan dice que cuando yo pongo el ejemplo del GPS ese es un muy mal ejemplo que muestra que yo no entiendo lo que es una regla negativa y Jonathan decía como que en este debate parece que no nos estamos escuchando Jonathan entonces parece que no me estás escuchando cuando yo hablé de la regla negativa ese fue mi primer argumento y el ejemplo del GPS fue en el segundo argumento que va a otra cuestión así que obviamente te va a parecer una mala analogía mi ejemplo del segundo argumento si quieres ver como si fuera un ejemplo de mi primer argumento entonces yo no planteo que la teología sea una regla positiva para la filosofía porque si no la filosofía vendría simplemente en teología pero si lo que si digo en línea con santo Tomás es que la ayuda de la fe y la revelación hace que no tengamos una filosofía plagada de errores suma teológica prima cuestión uno finalmente para aclarar un asunto simplemente procedimental Jonathan dice no tuviste la delicadeza de llamarte de que no tuve la delicadeza de llamarte en privado sobre estas declaraciones en Jalapa Jonathan mi video yo lo publiqué el día 19 de octubre pero ya el día 18 de octubre tú habías publicado en tu canal de youtube el video filosofando en Jalapa México donde dices por ejemplo yo digo que Dios no es y así piensan los hebreos siempre pensaron los hebreos y los primeros cristianos pensaron así también dices yo elijo un Dios que no existe y porque no existe es necesario que todos nosotros lo creamos estamos creando a Dios entonces esas declaraciones problemáticas las pusiste tú mismo en público el día anterior a que yo lance el video así que este no es simplemente un asunto de una información privada que de repente se saca de la nada ya había un antecedente público y eso sin contar todos los otros antecedentes que he citado en este debate muchas gracias profesor tanto Rubina le daríamos el pase de dos minutos al profesor Ramos para que ha observado en su comentario bueno yo utilizaría el tiempo que me otorgan para responder a las preguntas en responder bien a una pregunta le han preguntado la fe y la teología son guías para la filosofía sí o no bueno evidentemente una guía puede ser alguien que te dice dónde ir o que te dice por dónde no ir si te dice por dónde ir es regla positiva si te dice por dónde no ir es regla negativa ahora cómo sabes vos por dónde ir si vos sabés por dónde ir por vos mismo sos autónomo si no sabes por dónde ir por vos mismo es porque no sos autónomo la filosofía ¿es autónoma o no es autónoma? en el fondo la pregunta es esa ¿la filosofía es autónoma o no? es autónoma cuando la filosofía puede llegar solita a su objeto y no es autónoma cuando no puede llegar solita a su objeto a vos que te gustan los ejemplos si mi hija puede llegar solita al baño es autónoma para ir al baño si a mi hija yo la tengo que llevar al baño mi hija no es autónoma para ir al baño la filosofía es autónoma para llevar a su objeto o no es autónoma esa es la pregunta, pero vos querés hablar de mi vos toda la noche querés hablar de mi de lo que yo digo, de lo que yo hago de lo que yo pienso, de lo que yo creo responde a la pregunta, si la gente te hace una pregunta vos tenés la delicadeza de responder a las preguntas que hacen las personas la filosofía, ¿es autónoma o no es autónoma? esa es la pregunta, hay que responder o es autónoma y llega por sí misma a su objeto metodológicamente en su objeto formal o no es autónoma el debate es este, yo no me voy a salir del debate, yo vine a debatir sobre esta temática y voy a debatir sobre esta temática no voy a debatir lo que Dante dijo en otro video porque no me interesa muchas gracias profesor Ramos y profesor Urbina ahora la siguiente pregunta va para el profesor Jonathan Ramos, si la fe es el sustento para el cristiano para el cristiano por el cual accede a la verdad de Dios la filosofía podría ser un complemento para, mediante el pensamiento y la razón acceder a la misma por supuesto la fe en su inteligibilidad necesita de tener muchas cosas dadas por la razón así como la gracia presupone la naturaleza y la perfecciona según la doctrina de grazia non destruit natura set suponit et elevat natura la fe presupone a la razón y la eleva dentro del rol luminal de la filosofía la filosofía tiene dos misiones un camino sapiencial que es autónomo y un camino luminal que es subordinado a la fe ¿por qué la filosofía se subordina a la fe? porque la filosofía en su contenido no puede conocer las verdades que superan los límites de la mera razón como la filosofía no puede llegar a las verdades sobrenaturales que superan las capacidades de la razón natural en cuanto al contenido la filosofía necesita del auxilio de la revelación siempre la filosofía necesita del auxilio de la gracia nosotros los cristianos creemos que sin gracia nada se puede hacer porque Jesucristo dice en Mateo sin mí nada podéis hacer y yo lo entiendo perfectamente la gracia sostiene todas las actividades de los hombres pero la gracia puede sostener un desarrollo autónomo de la naturaleza porque la gracia opera en la naturaleza un desarrollo infuso a través de la fe por el principio de autoridad pero son dos principios distintos el principio de la demostración y el principio de la autoridad son principios autónomos ¿por qué relativamente autónomos? porque no son autónomos en cuanto al contenido lo dije toda la noche son autónomos en cuanto al objeto formal lo que hace que la filosofía sea filosofía es el objeto formal de la demostración ¿qué es lo que hace que la fe sea teología? el objeto formal de la deducción a partir de los principios de autoridad de la fe eso es lo que está en el debate el debate no es que dije yo sobre Carl Jung o sobre Freud eso es otro debate muchas gracias profesor Jonathan Ramos profesor Urbina dos minutos para algunas observaciones me llama mucho la atención la extrema delicadeza que tiene el profesor Ramos respecto de responder una pregunta pero la extrema falta de delicadeza que tiene el profesor Ramos cuando se trata de proteger la fe de la gente yo me preguntaría ¿qué es más importante? la pregunta va a sobre la relación complementaria que puede haber entre la filosofía y la fe pues bien preciso aún mejor mis analogías dado que me gustan las analogías mire por ejemplo un automóvil yo para mi primer argumento ¿cuál fue la analogía que di? no la del GPS sino los márgenes de una pista ahora ¿los márgenes te marcan de modo absoluto por dónde tienes que ir? no porque el automóvil puede elegir una vía u otra siempre y cuando no se salga de los márgenes dentro de los mismos márgenes de la pista tiene espacio para moverse esa es una autonomía relativa así que mi propio ejemplo muestra ilustra lo que estoy diciendo esto de no salirse en los márgenes de la pista y de acuerdo a un tomista de acuerdo a Santo Tomás mientras uno se mantiene dentro de los márgenes se está en lo verdadero entonces fe y razón se ayudan en esto se iluminan unos a otros me gustó mucho que el profesor Ramos cita el principio tomista de que la gracia presupone la naturaleza pues bien esa presuposición no es simplemente para una iluminación adicional que se tenga que agregar al final porque resulta que la propia naturaleza y hasta la razón está afectada conforme dice Santo Tomás en Prima Secunda cuestión 85 la razón está destituida de su orden a lo verdadero no solo dice que está destituida de su orden respecto a las cosas sobrenaturales o de la fe Santo Tomás habla de una herida en general y por lo tanto se requiere la gracia frente a esa herida muchas gracias muchas gracias profesor Danturbina la siguiente pregunta es para usted y es así ¿cuál cree que es el medio es el mejor medio para acceder a la verdad de Dios la Biblia o la filosofía? muchas gracias por la pregunta Jonathan dice que en las relaciones entre fe y filosofía se circunscribe exclusivamente a Santo Tomás de Quino yo diría lo mismo entonces la respuesta a la pregunta y creo que aquí podemos coincidir perfectamente sería que la Biblia sería un medio más fiable porque miren lo que dice Santo Tomás en la Suma contra Gentil el libro 1 capítulo 4 si se abandonase el esfuerzo de la sola razón el descubrimiento de estas verdades o sea las que son accesibles a la razón está hablando incluso de las accesibles a la razón no las que la superan incluso esas el inconveniente es que la mayoría de las veces el error se mezcla en la investigación racional por esto fue necesario presentar a los hombres por la vía de la fe las cosas divinas la divina clemencia proveyó pues saludablemente el mandar a aceptar como de fe verdades que la razón puede descubrir Suma contra Gentil el libro 1 capítulo 4 y allí mismo Santo Tomás también precisa lo siguiente la humanidad permanecería inmersa en medio de grandes tinieblas de ignorancia si para llegar a Dios solo tuviera expedita la vía racional ya que el conocimiento de Dios vendría únicamente a unos pocos entonces Santo Tomás mismo señala la necesidad de una verdad pura para llegar a una verdad pura sin errores es mejor la revelación y noten como Santo Tomás que tenía un intelecto tan gigante tan gigante que tenía que tenía un intelecto enorme y mucho mayor que el de cualquiera de nosotros aquí hay que decirlo aún así él reconocía esta iluminación de la fe incluso en aquellas cosas que atañen a la capacidad de la razón muchas gracias profesor Ramos dos minutos para comentarios observaciones perdón no había miren yo creo que este debate puede servir de mucho si lo que estamos debatiendo tenemos la intención de ajustarnos al tema y a lo que la gente está pidiendo en realidad cuando nos preguntan acerca de qué vía es mejor para conocer la verdad hay que hacer una distinción que es la que mismo hace Santo Tomás qué clase de verdad yo sé y con Dante estamos de acuerdo Dante para conocer de física hay que tener muchísima fe o hay que estudiar física y matemática y Dante me dice no hermano tenés que estudiar física y matemática no hace o sea depende qué orden de verdades estamos hablando hay dos tipos de orden de verdades dice Santo Tomás en el capítulo 4 y 5 de la suma contra los gentiles verdades que son accesibles a la razón natural esas verdades en el seno de la filosofía deben ser conocidas por la razón entonces si la verdad natural tiene un objetivo meramente especulativo porque la filosofía es saber por el saber mismo el objetivo de la filosofía no es salvar a nadie el objetivo de la filosofía es conocer conocer por conocer todos los hombres tienen por deseo naturaleza de saber pantas antropoi eudenai oregonai ficei todos los hombres desean por naturaleza saber si el objetivo de la pregunta es que la verdad científica debe ser conocida por lo que dice la biblia o por lo que dice la ciencia yo respondo por lo que dice la ciencia si vos querés conocer lo que dice la ciencia tenés que estudiar ciencia si vos querés saber lo que dice Dios como verdades para salvarse tenés que leer la biblia y tenés que creer en lo que dice la biblia pero eso depende de qué clase de verdad estamos diciendo si yo presupongo que a mí me están preguntando por la verdad eterna de la salvación evidentemente que la respuesta es la sagrada escritura que es la más confiable porque claramente yo en ese sentido predico sola escritura pero si la verdad es la verdad científica claramente lo que hay que hacer es estudiar filosofía y estudiar ciencia al menos yo nunca le voy a decir a alguien que me pregunte Jonathan ¿cómo puedo saber de física cuántica? y bueno lee el libro de Isaías esa no va a ser mi respuesta nunca y yo creo que con Dante estamos de acuerdo muchas gracias profesor Ramos ahora pasaríamos a la última pregunta hecha en este caso para su persona bueno creo que lo respondió en el debate pero puede servir para profundizar un poco ¿cree que Santo Tomás estaría de acuerdo en que se combine su filosofía con una hermenéutica esotérica? no no porque él no lo hizo aunque San Alberto Magno estudió sobre magia y sobre la piedra filosofal esto está sabido ¿no? ustedes entran a internet San Alberto Magno estudió esos temas Santo Tomás no los estudió de hecho hay un libro que es un pseudo Santo Tomás sobre la piedra filosofal y sobre todo de lo que yo di un curso sobre el pseudo Santo Tomás efectivamente si vos me preguntas a mí yo sé lo que piensa Santo Tomás en ese aspecto y yo te diría que no Santo Tomás no estaría de acuerdo que hay que combinar la Sagrada Escritura con la Cábala y hacer lecturas de Carl Jung y de otras cosas esas son las cosas que yo las estudio porque a mí me gusta a mí me gusta yo los leo porque a mí me interesa estudiar esos temas si hay gente que se ofende porque yo leo a Carl Jung y porque tenga un canal de YouTube bueno que la gente se enoje si hay gente que se enoja porque yo leo Marx y escribo libros de Marx que se enoje digamos pero el tema es Santo Tomás estaría o no estaría de acuerdo conociendo a Santo Tomás te diría no pero porque yo tengo que hacer todo lo que dice Santo Tomás porque yo tengo que leer todo lo que dice Santo Tomás hacer todo lo que dice Santo Tomás quien dice que la filosofía es hacer lo que dice un filósofo o leer todo lo que lee un filósofo o seguir todos los caminos que sigue un filósofo ni el mismo Santo Tomás seguía ese camino porque si Santo Tomás hubiese sido conservador en ese momento no hubiese leído Aristóteles porque en ese momento leer Aristóteles era muy peligroso bueno muchas gracias profesor Ramos ahora dos minutos al profesor Urbina para que haga comentarios al respecto yo no me ofendo de que alguien lea Carl Jung o Marx yo mismo he leído a Carl Jung a Marx a Nietzsche etcétera así que la diferencia entre el profesor Ramos y mi persona no es de una cuestión de lectura en cuanto al asunto de Santo Tomás y este o del libro de la alquimia que sería de un pseudo Santo Tomás me parece muy bien Jonathan que lo aclares aunque no estoy 100% seguro si cuando hiciste la invitación primera para ese curso dijiste pseudo Santo Tomás en todo momento hasta donde recuerdo creo que solo decía Santo Tomás de aquí no pero puedo estar equivocado en ello porque sobre ese asunto mi memoria no es perfecta alguien tendrá que revisar el video original en que invitaste al curso a ver si precisabas que era pseudo Santo Tomás por otra parte cuando se me hizo la pregunta anterior y yo respondí la cita que di de Santo Tomás suma contra gentiles libro 1 capítulo 4 que tú conoces muy bien Jonathan ahí Santo Tomás está hablando de verdades que no superan a la razón natural así que después decir como que yo estoy hablando del asunto de la salvación de verdades propias de la salvación no viene al caso en esa cita finalmente cualquiera que haya escuchado mi discurso previo se da cuenta de que yo estoy muy claro en que para el saber que uno más uno es dos hay que pues estudiar matemáticas y no leer la Biblia yo no desapruebo a mis alumnos de la universidad por no citarme versículos bíblicos en sus respuestas de econometría por cierto muchas gracias muchas gracias a los dos debatientes el profesor Jonathan Ramos y el profesor Dante Urbino a mi perspectiva ha sido un buen debate con altos y bajos como siempre y esto quedará grabado en YouTube y también en nuestra red de Facebook agradezco a los espectadores especialmente a aquellos que se han referido con respeto a aquellos que han hecho sanas preguntas y bueno como ya se venía alegando desde hace antes la finalidad de este debate no es destruirse atacarse insultarse sino llegar a un mejor conocimiento y que todos salgamos ganando a fin de cuentas agradezco a todos y no se olviden de seguirnos como Frente Crítico Universitario en nuestras distintas redes sociales déjame mandar déjame mandar un saludo a mi a mi chica a mi novia está pasando por una situación difícil su mamá así que bueno un beso muy grande para vos y bueno este debate está dedicado para vos yo también quisiera entonces enviar un saludo a mi a mi hijito a mi hijito que está en la barriga en el vientre de mi esposa porque cuando se dio el contexto a este debate que yo sé que a veces las cosas se ponen intensas y todo eso pero una de las cosas que dije así desde mi corazón es que yo quisiera que mi hijito se sienta orgulloso de mí y que se siente orgulloso no porque yo sepa muchas cosas y puedo usar muchos términos sofisticados sino por comprometerme con la defensa de la verdad y la fe de la gente ahora porque le mando un saludo a mi hijito porque él eventualmente va a ver este video cuando crezca y va a ver que su papá lo quiere desde ya que está ahí gracias al contrario muchas gracias a ustedes dos y bueno la calidad de ponentes debatientes cristianos y temistas que son muchas gracias a todos y nos despedimos